En primer lugar, también volver a daros la bienvenida porque son dos años sin seminario, pero en realidad son prácticamente tres sin verlos. Y hoy vosotros me veis, pero yo no os veo, con lo cual pierdo totalmente este feedback de saber si esto está interesando, si no está interesando, si resulta de utilidad o no resulta de utilidad. Por lo tanto, para no perder lo que ha sido siempre el seminario, que es la posibilidad de participación directa, cuando tengáis cualquier duda, como ya se ha comentado, sobre todo utilizad la herramienta Raise Hand para intervenir, no dejarlo para el final porque si no quedará en una cuestión bastante aburrida porque además yo, al no veros las caras, no tengo la más mínima información de cómo está interesando esta cuestión. Como siempre, también haremos una pausa generosa cuando yo acabe, antes de dar paso a la señora Carmen Torres, para no solo poder descansar, sino también, como ahora hemos acostumbrado a nuestras instituciones, a que aunque estemos fuera, estamos conectados, pues siempre llegan cosas para firmar, correos que despachar, cuestiones de este tipo. Bueno, entrando ya en lo que hoy nos ocupa, Bueno, hasta ahora hemos ido viendo, incluso hemos participado en muchas sesiones sobre el tema de los fondos Next Generation, que es mucho dinero, es una oportunidad importante desde el punto de vista de la economía, pero no hemos acabado de ver sesiones en las que sea fácil participar y compartir los problemas que se nos vienen encima y que son muchos. Lo que intentaremos, tanto Carmen como yo, es precisamente eso, destapar, poner en común los problemas que nos van a venir a los que nos dedicamos al control interno como consecuencia de esta cantidad de dinero que va a acabar en nuestros presupuestos y que vamos a tener que gestionar de una manera un poco especial a la que no estamos acostumbrados ni nosotros ni los gestores. Con lo cual, bueno, tendremos que ir reinventando un poquitín lo que son nuestras funciones, porque ya veréis que los cambios pueden ser bastante importantes. Se le ha dado una gran relevancia a la importancia desde el punto de vista económico de los fondos Next Generation para la economía española, pero también van a ser una oportunidad para el control. El problema es que se va a hacer todo demasiado deprisa y no sé si va a calar realmente en las organizaciones este nuevo sistema de control transitorio, pero que algo quedará, quedará más en el Estado, pero al final los cambios en el Estado al cabo de un cierto tiempo siempre se acaban trasladando a las administraciones locales, con lo cual yo creo que sí llegará. Y también es un cambio para cómo abordan las cuestiones a las que se tienen que enfrentar los gestores públicos, porque no olvidemos que es una gestión de fondos que está muy enfocada a resultados. Pero no es una gestión enfocada a resultados, como se puso de moda hace 20, 25 años, en la época de dominio desde el punto de vista económico, de las doctrinas del reganismo, del tacherismo, etc., etc., que se tradujo en la nueva gestión pública, la obsesión por los resultados. Evidentemente, Europa nos va a exigir resultados, pero no solo nos va a exigir resultados. Esto no es la segunda edición del New Public Management. Se han de obtener resultados, pero se han de obtener de una determinada manera. Se han de obtener con corrección. Y aquí es donde nosotros nos va a tocar participar y nos va a tocar participar de una forma un tanto incómoda. ¿Cómo se está afrontando el problema que se nos viene encima de los fondos Next Generation? Bueno, pues los alcaldes, en general, yo creo que, por lo que yo veo en mi ayuntamiento y por el conocimiento que he podido tener a través de otros alcaldes, están pensando prácticamente que es un nuevo plan E. y no tiene nada que ver con el plan E, con lo que coloquialmente denominábamos fondos zapateros. Decía, acababa de decir que es un reto también para los gestores, porque han tenido que asumir responsabilidades, que no tiene nada que ver con la denominada de la nueva gestión pública, porque desde la Unión Europea los resultados conseguidos sin más piensan que esto lo que produce, también produce externalidades negativas en el mercado y es lo que a toda costa quiere evitar. No es un plan E, porque el plan E dio lugar a un informe de fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas de los más duros que ha hecho en el cual la idea resumen al final era que no había servido para nada, que simplemente se habían pagado, entre comillas, peonadas y que no había creado dinero estable, perdón, empleo estable y que se había utilizado dinero en cuestiones que habían sido muy poco útiles desde el punto de vista económico. Recordad que se lo denominaba de forma casi un poco, intentando desacreditarlo, el plan de aceras. Si el Tribunal de Cuentas hiciese un informe, el Tribunal de Cuentas Europeo, o las instituciones de control europeo, o incluso empezando por la propia IGAE, un informe en ese sentido, esto implicaría la devolución de los fondos. Que es un tema que hasta ahora no se está, o al menos desde la percepción que yo tengo, no se está abordando. La visión de los alcaldes es en parte la misma del plan E, tal vez un poco ampliada porque es más dinero, la situación es la misma, mucho dinero para gastar en muy poco tiempo. Y la actitud, yo diría que es un poco la de carta a los reyes. Estoy sacando los proyectos que encajan dentro de los hitos y objetivos, bueno, dentro de las convocatorias que van poco a poco sacando los ministerios, seguida también comenzarán las comunidades autónomas. Pero, claro, todos sabemos que si no nos hemos portado bien a lo largo del año, los reyes pasan de largo y no nos traen regalos. Aquí el problema es que si no hemos hecho las cosas bien, estos reyes magos, en formación de la Unión Europea, nos pueden hacer devolver el regalo. Y esto no es presento la certificación y me la pagan, en absoluto. Esto implica unos requisitos que empiezan con el plan de medidas antifraude, que es el primer elemento que trataremos, porque tenemos que ser muy conscientes de que habrá en Bruselas unos nombres de negro cuya misión es proteger los intereses financieros de la Unión Europea y los intereses financieros de la Unión Europea en su regulación se definen de la siguiente manera. Desde que se aprobó el reglamento 2988-95, la definición en la normativa europea de interés económico se basa en la irregularidad, pero cada vez va soslayando más el término irregularidad para incidir en el menoscabo, en los ingresos o en los gastos del presupuesto presupuestario. La definición clásica considera irregularidad como toda infracción de una disposición del derecho comunitario correspondiente a una acción o omisión de un agente económico que tenga o tendría por efecto perjudicar el presupuesto general de las comunidades autónomas o los presupuestos administrados por estas, bien sea mediante la disminución o la supresión de ingresos procedentes de recursos propios percibidos por cuenta de las comunidades o bien mediante gasto indebido. Bueno, la visión de estos hombres de negro, que al final son los que van a decidir si se envía el dinero o no se envía el dinero, es la protección de los intereses comunitarios. Esta es la primera idea que tenemos que tener muy clara. Pero no confundamos intereses comunitarios con no corrupción interna. La defensa de los intereses comunitarios se basa principalmente en que la Unión Europea contrata y subvenciona a precios de mercado y subvenciona a quienes actúan a precios de mercado. Simplificándolo en el caso de los contratos, si la Unión Europea consigue pagar todos sus contratos a precios de mercado, ya está evitando la corrupción, porque la corrupción tiene un coste. Se ha de repartir entre el corruptor y el corrompido el margen del contrato. Si conseguimos pagar precios de mercado, dificultamos mucho la corrupción. Y además, incidimos en lo que es uno de los principales objetivos de la Unión Europea. La defensa del libre mercado. Que no haya interferencias en la libertad de empresa y que el mercado funcione, como se supone que tiene que funcionar, un mercado abierto y transparente. Entonces, tenemos que entender la defensa de los intereses de la Unión Europea desde este punto de vista. Por eso, nos van a exigir que los contratos sean transparentes, que las subvenciones sean transparentes y para eso también diseñan todo un sistema de banderas rojas, de lo que denominan red flags. Red flags. Que son, bueno, pues como los warnings que tenemos en los coches, que cuando hay algún problema, pues se enciende el testigo, el warning, e indica que hay un problema a resolver. Pero claro, para pagar el precio de mercado, la Unión Europea no solo tiene que defenderse de los posibles no buenos internos. También quiere protegerse de las prácticas colusorias de los externos, de la gente con la que contratos. Por eso, hay algunas red flags, algunas banderas rojas, algunos testigos de cómo los queremos en el coche, que desde el punto de vista de lo que estamos acostumbrados en nuestro control interno, no tienen mucho sentido, pero sí tienen sentido desde su punto de vista. Y nos ayuda a entender cómo nos van a revisar los que tienen que al final decir, puedes cobrar o no puedes cobrar esta ayuda que está incluida dentro del plan. Por ejemplo, un testigo, una red flag, es que haya un único contratista. Para nosotros, desde el punto de vista del control interno, que hay un solo contratista, es una situación ideal. Solo hay una documentación a revisar, no hay problemas de ningún tipo de motivación, solo se ha presentado uno, por lo tanto, la mesa de contratación propone al órgano de contratación que se le adjudique el contrato y listo. Pero, desde el punto de vista de la Unión Europea, sí, es una red flag, es una bandera roja. ¿Por qué? Porque intenta también protegerse, desde el punto de vista de las prácticas colusorias de los que contratan con la administración directamente comunitaria o de alguna de las administraciones o los estados miembros que reciben ayudas comunitarias. ¿Cuál puede ser el problema de que se presente un único contratista? Bueno, pues, obviamente, pueden ser unos criterios de adjudicación muy enfocados hacia una persona concreta. Bueno, en este caso, no solo se encendería la red flag de un único contratista, sino también de un criterio de adjudicación un poquitín desviado intencionalmente, que también es bandera roja. Si, por ejemplo, nos enfrentamos a una subasta que no tiene esta red flag, lo sigue considerando bandera roja, lo sigue considerando una cuestión un poco a tener en cuenta porque puede haber una práctica colusoria. La OLAF, después hablaremos de ella, la Oficina de Lucha Antifraude de la Unión Europea, en su Código de Buenas Prácticas, que tal vez ahora no, pero un poquitín más adelante sí tendremos que empezar a familiarizarnos con este Código de Buenas Prácticas de la OLAF, señala como caso de bandera roja un contrato en una isla, no era de las mayores, no recuerdo ahora qué isla era, de las Islas Canarias, en las que se presenta un único contratista y su oferta es a tipo, no hace la más mini baja, baja 0%. Bueno, ¿por qué le llama la atención a la OLAF? Pues porque es una empresa de ámbito superior a la isla y acude como subcontratista a una empresa local que podría tener capacidad perfectamente para afrontar este contrato. Tenía la clasificación, todo estaba en regla, podía haber acudido como contratista. Bueno, y dice la OLAF, bueno, esto puede indicar una práctica colusoria. Si han puesto de acuerdo, tú no pujes porque esto implica necesariamente una baja y nos repartimos el margen del contrato. Bueno, ¿qué tendríamos que hacer si nos aparece esto en los Next Generation? Bueno, esperemos un poquitín a ver si podemos resolver la duda porque tampoco está en absoluto claro. Bueno, decíamos que los alcaldes, bueno, están escribiendo la carta a los reyes, bueno, tendrán que ser buenos y para que vengan los regalos y no haya que devolverlos, pero a los que nos dedicamos al control interno, los reyes no nos van a traer nada más que problemas, trabajo, dudas y un papel bastante difícil y bastante incómodo. El papel de la intervención, al menos de la intervención local, no está de momento del todo claro. Como mínimo, supondrá una cierta reorganización de la función de control interno, que como todos sabéis está dividida entre función interventora y control financiero, la función interventora previa en los momentos en que se aplican los gastos al presupuesto y que en caso de disconformidad, sobre todo si es previa limitada con los requisitos que ha fijado el Consejo de Ministros y los que haya añadido, en su caso, el pleno, pues si hay un incumplimiento se pone el reparo suspensivo y entonces va al procedimiento de resolución de discrepancias. Por contra, el control financiero es siempre a posteriori, no es solo control de legalidad, es más amplio y es un informe, no es una fiscalización. Y luego, sobre todo los interventos locales, tenemos multitud de funciones que son de informe de asistencia a las instituciones para las que trabajamos, que vienen requeridas por legislación sectorial, a veces simplemente porque el pleno, un tercio de concejales o el alcalde nos pide el informe y en este caso, en el caso de la gestión de los fondos Next Generation, va a tener una importancia elevadísima. Y es donde yo veo que vamos, Carmen entrará después en una mayor concreción, pero yo es donde creo que realmente vamos a tener una serie de problemas y de dificultades y de incomodidades e incluso de enfrentamientos con esta corporación que pueden ser importantes, sobre todo en los municipios medianos y pequeños. Porque luego comentaremos cómo está pensando la estructura de esta participación en el ministerio y es una postura que puede ser, unas líneas directrices que pueden servir en grandes corporaciones, pero son imposibles de mantener en corporaciones medianas y pequeñas. Y eso sin abordar lo que es la función de contabilidad. Como sabéis, la estructura normativa de la ejecución de estos fondos viene dada por el Real Decreto 36 barra 2020 y dos órdenes ministeriales, la 1030 y la 1031. La 1031 recoge todos los requisitos de información. De alguna manera, los códigos de los proyectos se tendrán que introducir en la contabilidad, porque si no, difícilmente se podrá remitir la información tan intensa que requiere la administración del Estado. Supongo, es un tema que a mí se me escapa, pero de alguna manera habrá que ampliar la codificación de los códigos presupuestarios para poder incluir esta información en la contabilidad, porque si no, realmente será muy difícil obtener toda la información que tenemos que enviar mensualmente y que tendrá que ser con la rueda de la plataforma que establezca el Estado, con sus taxonomías y todas estas historias en las que basan los informáticos la remisión de información. Y esto todavía está bastante, con lo cual, aquí empiezan nuestras incomodidades. El plan, el plan que la denominación exacta, que nunca me acuerdo, es de plan español, plan de recuperación, transformación y resiliencia, que es la que da lugar a este Real Decreto-Ley y a estas dos órdenes ministeriales. Bueno, el plan establece, dedica todo el apartado 4.6 al control de la ejecución de los fondos Next Generation. Da un papel muy importante a la colaboración de auditores con las intervenciones, pero será básicamente las intervenciones estatal y las intervenciones estatal y autonómicas. Porque ahora lo comentaremos, la función de control interno en las corporaciones locales no va a ser ni mucho menos de la intensidad que la estatal y las autonómicas. Como decía, hay tres niveles de control en el plan. El primero es el propio autocontrol del gestor de los proyectos que se van a llevar a cabo. Aquí tendrá un papel, requerirá una reorganización, porque no estamos enfocados hacia este tipo de gestión y control, no en los procedimientos, sino un control integrado, no un control integrado más dentro del sistema de ejecución. El segundo nivel es el de los órganos de control interno, pero que por contra, como consecuencia del Real Decreto Ley 3026, lo que es la función de interventura queda muy disminuida. Hay algún problema de interpretación y de aplicación a la administración local, que posteriormente Carmen comentará, pero en principio queda limitada. Y lo que es el control financiero, en principio las administraciones locales no participaremos, salvo problemas realmente serios. En todo caso, está prevista siempre en situaciones ya de gran dificultad, que sería la colaboración de las intervenciones de los ayuntamientos de Madrid y Barcelona, con las respectivas intervenciones autonómicas. Si la cosa fuese todavía peor, se prevé la participación de alguno de los ayuntamientos por encima de 500.000 habitantes. El que participe en el resto de las intervenciones tiene que ser ya una catástrofe de una cierta magnitud, que Putin nos lance un ciberataque, se cargue nuestras bases de datos, haya que reconstruir los expedientes en papel y haya que revisarlos. Con lo cual, en principio, desestimemos esta opción. Pero lo que es cierto es que es un nuevo retroceso de la función interventora dentro del control interno, que no ha dejado de retroceder desde que se aprobó la ley general presupuestaria en el 67. Contratos menores, antitipos de caja fija, fiscalización prelimitada. La fiscalización, la función interventora está en retroceso. Es cierto que se ha aumentado mucho el control. Yo creo que, en realidad, yo llevo 38 años dedicado a... En realidad, es que mi vida laboral se ha limitado a hacer de interventor. El control ha mejorado mucho, aunque la función interventora se ha disminuido. De eso, estoy absolutamente convencido que se controla muchísimo mejor ahora que antes. Pero esto es una reorganización. Y probablemente, este sistema de gestión que imponen estos fondos va a dar un espaldarazo a esta disminución. Que tardará algo en llegar a las administraciones locales, pero yo creo que llegará. El Real Decreto-Ley, en su artículo primero, relata lo que es su objeto. Son las disposiciones generales para facilitar la programación, presupuestación, gestión y ejecución de las actuaciones financiables con fondos procedentes del instrumento europeo de recuperación. Y señala unos principios de gestión. Aquí es donde empieza a introducir este cambio en la orientación de la gestión y del control. El 3.1 del Real Decreto-Ley introduce una obviedad. Se limita a repetir el artículo 93 de la Constitución Española, como si hiciera falta repetirlo en un Real Decreto-Ley. La administración sirve con la objetividad, los intereses generales actuando de acuerdo con los principios establecidos en la Constitución, la ley y el derecho. No hacía falta que lo dijera, pero igual tiene su importancia porque dentro de los principios de gestión introduce conceptos jurídicos indeterminados como objetividad, eficacia y responsabilidad en la gestión. Este ya no es tan indeterminado. Agilidad, celeridad, simplicidad y claridad en los procedimientos, procesos y ejecución de tareas. De tareas da mucha importancia a la agilidad, racionalización y eficiencia en el uso de recursos y medios. Y aquí introduce control eficaz del gasto público, responsabilidad en la gestión y rendición de cuentas. El siguiente es prevención eficaz de los conflictos de interés, el fraude y las irregularidades. Entre la agilidad, celeridad, simplicidad, control eficaz del gasto público, responsabilidad en la gestión y rendición de cuentas y prevención eficaz de los conflictos de interés, es donde va a girar todo el tema de la gestión de los fondos Next Generation. Es una reordenación de las responsabilidades de gestión y de control. Luego entraremos en ello, pero es algo en lo que o no se han dado cuenta o empiezan a despertarse los gestores. Que ya no pueden trasladar a alguien distinto a ellos el control, como ocurre ahora, sino que se han de implicar porque son los responsables. Porque suya es la rendición de cuentas. En el fondo, no deja de ser el sistema de la UE, de la Unión Europea, que ahora describiremos para entender mejor o intentar entender mejor el punto de vista de los que nos van a hacer la revisión de los documentos que les enviamos para decidir ellos si libran o no libran los fondos. Lo que recoge estos párrafos del artículo 3.2 es el sistema de control de la Unión Europea, que recoge la famosa ecuación de Krippgaard, según la cual corrupción es igual a monopolio de decisión, que va implícito en la gestión pública, más discrecionalidad menos rendición de cuentas. Por eso pone el acento en la rendición de cuentas. Porque la rendición de cuentas disminuye mucho, una eficaz rendición de cuentas disminuye mucho las posibilidades de corrupción. Que no nos olvidemos que van siempre enfocadas desde el punto de vista de la defensa de los intereses de la Unión Europea. Si este sistema se interiorizara, seguramente sería un salto muy importante en la gestión pública. El problema es que tal vez se esté tomando el plan de medidas antifraude como un papel más, que nos exigen para poder acceder a estos fondos europeos, pero no estamos interiorizando, no estamos aceptando, no estamos considerando que es una herramienta básica para la gestión. Y aquí hay un problema también, porque uno de los objetivos del Real Decreto 36 de 2020 es lo que denomina eliminar cuellos de botella. Por eso disminuye la función interventora, porque considera que es un cuello de botella, pero sustituye este cuello de botella, al menos no abiertamente en el Real Decreto 36, pero sí en las instrucciones posteriores que están saliendo de la Administración del Estado, introduce unos cuellos de botella que pueden ser mucho más rígidos. Y claro, la implicación de los gestores en la responsabilidad, desde el punto de vista teórico, es estupenda. Nada que objetar, al contrario, perfecto. Lo que ocurre, y es lo que empezamos a detectar, es que, claro, los que nos hemos dedicado siempre al control, estamos muy acostumbrados a poner la firma y aceptar las responsabilidades que supone la firma. Pero los gestores no, están acostumbrados a firmar al lado del interventor, con la teórica tranquilidad de que el interventor respalda, la firma del interventor respalda todas sus actuaciones. Aquí van a tener que realizar algunas actuaciones sin firma del interventor. Y tal vez se empiecen a temblar las piernas. Y tal vez los cuellos de botella sean todavía más rígidos. Esto está por ver. Pero, bueno, se ha optado por el sistema, que desde mi punto de vista lo considero correctísimo, que además no podemos hacer otra cosa, porque en el fondo es lo que nos ha impuesto Europa, por los problemas que vamos a ver. Con lo cual, la implicación de la intervención, pero desde el punto de vista de la colaboración con el órgano gestor, nos va a colocar en una posición incómoda, en la medida en la que se gestionen, a través de sociedades mercantiles, la posición va a ser cómoda. Ahora, los riesgos que asume allí el gestor son elevadísimos, porque el propio plan ya dice que así como en la administración pública los controles son lo que denomina robustos, en las empresas públicas los controles no son tan robustos. Con lo cual, se tienen que sustituir los controles equivalentes en la administración matriz y los organismos autónomos por unos controles que puedan hacer lo mismo en las sociedades mercantiles. Y estas sí que no tienen la más mínima costumbre de tener elementos de autocontrol. Están acostumbrados normalmente al control financiero anual del interventor y nada más. Bueno, y precisamente por esta situación, por este retroceso de la función interventora, por incremento de la colaboración, tendremos que participar en los procedimientos administrativos de forma con diferente naturaleza. Nuestra participación puede ser de diferente naturaleza, pero bueno, a esto ya estamos acostumbrados. Porque, al fin y al cabo, por ejemplo, en un procedimiento de contratación, bueno, pues nos llega un pliego de condiciones, y aquí, bueno, lo fiscalizamos, y decimos, bueno, conforme o no conforme, o un reparo suspensivo, un reparo no suspensivo, una simple observación, pero estamos fiscalizando. Pero el siguiente paso es la mesa de contratación. Y aquí no participamos ejerciendo función interventora. Participamos porque somos interventores, pero no participamos como interventores. Esto lo ha dejado muy claro la IGA en un par de resoluciones a cuestiones planteadas por interventores delegados, en los que viene a decir que un interventor delegado pregunta ¿qué es lo que tengo que mirar yo al fiscalizar la fase D? Cuando, por lo tanto, si ella actúa como interventor. Si un interventor de la misma IGAE ha participado en la mesa de contratación y ha revisado la documentación. Bueno, hay una resolución a una consulta del 4 de julio de 1997 que no ha cambiado en absoluto. Dice que en relación a esta cuestión debe indicarse que la participación de un interventor como vocal en la mesa o punto de contratación es estrictamente como miembro de un órgano colegiado regulado por la legislación de contratos. Y, por lo tanto, el estudio de la documentación y de las ofertas presentadas por los licitadores debe valorarse a cuál es a su juicio la oferta que más se ajusta a las necesidades que tiene el órgano de contratación de acuerdo con el expediente aprobado. Por lo tanto, no analiza la documentación como un interventor, sino como un miembro más del órgano colegiado con esta intención. Y, claro, como participa como miembro de un órgano colegiado, no puede oponer en un reparo porque está actuando allí porque es interventor, pero no está actuando como interventor. Como interventor actúa el siguiente que le sucede en el procedimiento administrativo. El interventor al que le toca fiscalizar la propuesta de adjudicación que realiza la mesa como paso previo a la firma del órgano de contratación. Entonces, aquí sí que señala el interventor general de la Administración del Estado. Por el contrario, en el desarrollo y ejercicio de la función interventora, el interventor delegado de esta intervención general de la Administración del Estado debe examinar todas las actuaciones, incluidas las de la mesa, por lo tanto, que resulten de aplicación y, por tanto, no puede suprimirse o suplirse la presentación de documentación que necesariamente, de acuerdo con la legislación de contratos, debe conformar el expediente original completo y acompañar la propuesta de adjudicación. Y aquí se dice bien claro en este caso, si está dentro de los supuestos recogidos en el acuerdo del Consejo de Ministros de Fiscalización de Requisitos Básicos, pues tendrá que poner un reparo suspensivo y, si no, tendrá que fiscalizarlo de conformidad. Y esta participación con distinta naturaleza en los procedimientos administrativos la vamos a encontrar en muchos supuestos, en la gestión de los fondos Next Generation. Control financiero, la segunda pata del control interno. Pues, bueno, aquí esto ya es más complejo. No tendremos que hacer en principio por lo que decía antes, porque la intervención general de la administración del Estado es el control de tercer nivel, recordad, primer órgano gestor, el segundo nivel sean los propios órganos de control interno de las administraciones públicas, pero el tercer nivel es la intervención general de la administración del Estado que el plan y el Real Decreto 36 le otorgan el papel de autoridad de auditoría. Con lo cual, el control financiero estará en sus manos, lo harán ellos. ¿Quiere decir que esto no lo tenemos que hacer nosotros? No, en absoluto. No haremos el control financiero propio de los fondos europeos Next Generation, pero no deja de ser un contrato más o una subvención más de nuestra administración de nuestro ayuntamiento, de nuestra diputación, de la institución en la que trabajemos. Ahora bien, dentro del plan de auditoría, probablemente no sea muy necesario porque ya va a ser un control financiero muy intenso la intervención general de la administración del Estado. Por si os sirve de pista, en mi caso, yo, para hacer el año pasado, en el plan de auditoría respecto de la contratación de 2020, claro, pues lógicamente uno de los puntos era contratación de emergencia. En fin, era uno de los puntos además básicos. Bueno, al poco tiempo de, bueno, de remitir al pleno el plan de auditoría y cuando afortunadamente todavía no habíamos empezado los trabajos de revisión de los contratos de emergencia adjudicados durante, bueno, el año 2020, llegó una comunicación del Tribunal de Cuentas diciendo que ellos iniciaban una fiscalización de los contratos de emergencia de 2020 de los municipios de más de 300.000 habitantes. Bueno, pues evidentemente dije, es que no iniciamos la fiscalización, que se remitan todos los contratos que nos piden el Tribunal de Cuentas al Tribunal de Cuentas y ya nos dirá si lo hemos hecho bien o lo hemos hecho mal. No tenía sentido dedicar más recursos de los contribuyentes a revisar algo que ya iba a revisar el Tribunal de Cuentas. Bueno, pues aquí puede que pase lo mismo. Si vais muy ligeros de trabajo, pues sí, tal vez puede ser conveniente meterse, bueno, normalmente tampoco lograremos añadir mucho más a la revisión que se hará, pero desde luego si vais como vamos normalmente todos, pues bastante al límite de trabajo, pues yo creo que no tiene excesivo sentido meterse en hacer un control financiero de algo que posteriormente será revisión, será objeto de una revisión muy acorde. Bueno, vamos a entrar ya, si os parece, porque si no nos alargaremos más de la cuenta, en cómo están haciendo, cómo tiene organizado su control interno la Unión Europea, porque es lo que nos va a dar las pautas de cómo nos harán a nosotros el control y sobre todo por qué nos han impuesto este sistema de control. Bueno, la Unión Europea, bueno, en el reglamento 241-2021, bueno, establece el mecanismo de recuperación y resiliencia. Bueno, en este, dentro de este mecanismo, en principio, para España se dedican 140.000 millones de, no todo subvención, porque también hay una parte muy importante que son préstamos en condiciones, bueno, muy favorables, pero préstamos que al fin y al cabo se han de devolver. Pero claro, no son un cupo de 140.000 millones, sino que, en fin, luego la, como ya sabéis, la lectura más detallada es un máximo de 140.000 millones, son 140.000 millones dispuestos en favor de España, pero solo se podrá disponer en función de los proyectos necesarios, los proyectos que cumplan los requisitos que se vayan presentando. Bueno, este reglamento tiene la metodología de evaluación de los trabajos, perdón, de los proyectos, pero, bueno, al mismo tiempo incluye unos mecanismos adicionales de control, por lo que parece impuestos como consecuencia de exigencias de los gobiernos holandés, lituano, y no recuerdo cuál era, cuál era el otro. Que no se fían, bueno, de la gestión, y es que así también lo reconoce el propio plan español, claro, gestionar en tan poco tiempo semejante cantidad de dinero, 140.000 millones de euros, puede dar lugar a muchos problemas. Bueno, y esto es lo que precisamente ha tratado de evitar la Unión Europea, porque junto a estos requisitos para evaluar los proyectos y decidir si están de acuerdo a los objetivos del plan o no, impone en el artículo 22 dos requisitos clarísimos. El reglamento incluye que la actividad de los perceptores de estos fondos tienen que incluir necesariamente la obligación de cumplir toda la legislación nacional y europea que sea de aplicación y adoptar todas las medidas que resulten necesarias para prevenir, detectar y corregir el fraude, la corrupción y los conflictos de interés y obliga a establecer lo que denominan un sistema de control interno eficaz y eficiente. Y además cierra el ciclo antifraude con la obligación de recuperar los importes abonados erróneamente utilizados de modo incómodo. Eso sí, luego al final permite recurrir a los sistemas nacionales habituales de gestión presupuestaria. Pero bueno, primera idea, obligación de cumplir toda la legislación nacional y europea. Por lo tanto, ojo con los que criterios de adjudicación de los contratos que se siguen viendo contrarios a los principios de contratación de la Unión Europea, que repito, se ven en los boletines. Por ejemplo, sistemas de adjudicación en función de la menor dispersión de la media. De modo que el contrato no se adjudica, o perdón, no se adjudica, se valora el criterio precio, la mejor valoración no la obtiene el precio más bajo, sino el más cercano a la media. Esto es una bandera roja, pero roja, roja, roja. O cumplimos la legislación nacional y la legislación europea, o estaremos obligados a devolver los fondos. Cuidado también con los criterios que limitan el que los puntos no se reparten en función de los fondos, porcentualmente en función de las bajas, los denominados umbrales de saciedad. Claro, la premura en gastar, en utilizar estos fondos puede dar lugar a la elaboración de unos pliegos o de unas bases en el caso de subvenciones demasiado rápidas y no pensadas. Con esto, mucho cuidado. Y en segundo lugar, la Unión Europea también impone en este reglamento como condición necesaria para poder acceder a los fondos, condición sine qua non, autorizar expresamente a la Comisión, a la Oficina de Lucha Antifraude de la Unión Europea, al Tribunal de Cuentas y cuando proceda a la Fiscalía Europea a ejercer todas sus competencias y en el caso de la OLAF obliga a aceptar la posibilidad de que realicen investigaciones, inspecciones y controles in situ. Por lo tanto, una de las herramientas que vamos a necesitar será bajarnos de internet la guía de buenas prácticas de la OLAF para saber cuál es la tendencia de esta gente. Que no coincide además con la nuestra por lo que decía antes porque nuestra visión del control interno está enfocada única y exclusivamente adintra, hacia nosotros, que digamos que no haya problemas, no haya incumplimientos dentro, pero ellos exigen también protegerse de las malas prácticas de los que están en la OLAF. Y es una visión, por lo tanto, que nosotros actualmente no tenemos pero necesitamos adquirir. Bueno, vamos a, el plan, como decía, el plan español, bueno, dice que es un, tenemos un sistema de control robusto y concede la condición de autoridad de auditoría de auditoría a la IRAF. Pero bueno, este control robusto parece ser que no lo considera tan robusto porque va desplazando el núcleo central del control desde la fiscalización previa a una implementación a posterior. Y de acuerdo a la normativa europea, el sistema de control europeo deposita buena parte de la confianza del control en los gestores. Los gestores los considera un elemento básico o los hace el elemento básico del control. Y aquí repito lo que he dicho antes. El problema es que nuestros gestores no están acostumbrados a estos, a esta situación. Es más, están acostumbrados a trasladar el problema del control al órgano de control, a las intervenciones. Con lo cual, aquí va a empezar seguramente la incomodidad de nuestra posición. ¿Por qué hace esto la Unión Europea? Bueno, vamos a ver, la Unión Europea basa su sistema de control en el denominado, bueno, lo que además ya está muy extendido, el informe, eso hoy en día es el sistema de control más extendido entre organismos públicos y privados. Como consecuencia de los escándalos que hubo en Estados Unidos, básicamente el problema de Enron, que bueno, el valor de sus acciones en un periodo muy breve de tiempo se depreció en un 95%, o sea, la acción valía el 5% de lo que valía pues igual hace un mes, mes y medio, bueno, esto desató muchas alarmas porque había una connivencia total y absoluta entre los auditores externos y el equipo de contabilidad de Enron, porque todos procedían de Arthur Andersen, se conocían, había relaciones de amistad, con lo cual el control era algo prácticamente inexistente. Bueno, entonces, los norteamericanos, bueno, que confían en la libertad de empresa, en el funcionamiento del mercado, etcétera, estas cosas les asustan y pues el sistema de modo anglosajón de los problemas, cuando tenemos un problema, bueno, intentemos abordarlo y creemos una comisión. En el sentido que aquel famoso que decía el conde de Romanones de si quieres no resolver un problema crea una comisión. ellos nombran las comisiones para intentar afrontar los problemas y para intentar resolverlos. Y en este caso, bueno, parece que les dio bastante buen resultado. Se creó la denominada comisión Treadway porque el señor que la presidía se llamaba Treadway, bueno, entonces ya la bautizaron con el nombre del presidente y el informe Coso, que en principio está enfocado hacia las empresas privadas, porque no olvidemos que trataba de dar solución o respuesta a estos escándalos financieros, fue aceptado por la General Accounting Office de los Estados Unidos, un órgano prestigiosísimo, temidísimo por los políticos por sus informes, porque todo el mundo confía en su independencia y en la certeza de sus informes y al darle el espaldarazo a la General Accounting Office de Estados Unidos, bueno, se ha extendido por todas las organizaciones también públicas y de hecho en el Real Decreto 424 tenemos una serie de elementos tomados directamente del informe Coso. Bueno, el informe Coso, tal vez una de su, seguramente su base es que traslada la responsabilidad del control a la dirección, al órgano máximo, el Consejo de Administración en una empresa privada. ¿Y cómo se enfoca? Se enfoca de manera que se trata de dar el máximo grado de seguridad, pero siempre una seguridad razonable. Aquí se aparta de lo que entendremos nosotros por control interno, sobre todo desde el punto de vista de la función interventora, lo dice el 424, asegurar que los actos administrativos se ajusten a las disposiciones aplicables en cada caso. En cambio, desde el punto de vista del informe Coso, se trata de buscar unas seguridades razonables. Y como traslada la responsabilidad del control a la dirección, ya no hablan de un órgano especializado en el control, no se excluye, sino que lo que trata es de concebir un sistema integral de control que tendría que ser un elemento transversal de la organización. Esto todavía no lo tenemos aquí interiorizado, pero sí está interiorizado en la Unión Europea y en el fondo es la concepción del plan. El control es integral de principio a fin en toda la cadena de montaje. ¿Por qué? Porque el control y esto sí lo recoge el 424 cuando habla del plan de actuación que tiene que hacer el alcalde, perdón, el presidente de la corporación como consecuencia de los defectos que se hayan manifestado en los informes de control interno. Lo concibe y se ha trasladado en la legislación de muchos países, también en España con la modificación del código penal en relativa a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, el gestor es el último responsable del control interno. Aquí, por ejemplo, también empieza a calar en España esta concepción del gestor como el elemento básico o principal del control. Hay una sentencia que yo considero que tiene muchísima importancia en relación a la responsabilidad de los gestores públicos y también la función interventora que es la famosa sentencia de los seres de Andalucía que la encontráis con muchísima facilidad en Internet. Es un tocho de mil y pico páginas. Yo reconozco que no me la he ido entera, pero bueno, con las herramientas de PDF puedes ir buscando las partes que te interesan. Yo diría que los aspectos que nos interesan a los que nos dedicamos al control es cómo trata la función interventora que la define como una función arreglada y trata también la responsabilidad del gestor público precisamente en el mismo sentido que el Real Decreto 424 cuando habla del plan de actuación. ¿Cómo se produce todo este problema? Viene dado porque en las sucesivas leyes de presupuestos y en los acuerdos no recuerdo cómo se denominaba el Consejo de Ministros Junta de Gobierno de Unsel Executivo de la Junta de Andalucía se limita la función la fiscalización previa a la partida presupuestaria que viene en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Andaluza y a que el gasto lo autorice el órgano competente que era el consejero de trabajo y con esto estos fondos se trasladaban al Instituto de Fomento de Andalucía que era el que se encargaba de pagar y se encargaba de pagar con una simple relación nominativa de a quién tenía que pagar bueno con lo cual la función interventora era absolutamente inexistente bueno pasa lo que pasa la intervención general de la Junta de Andalucía hacía controles financieros pero claro como este Instituto de Fomento se limitaba a pagar lo que le decía la Consejería de Trabajo bueno si todos los pagos son correctos son los que dice la Consejería de Trabajo pero ¿dónde está el expediente? y el expediente pues hombre realmente prácticamente no no existía bueno el interventor llega el asunto a juicio oral por lo tanto es acusado por el por el Ministerio Fiscal pero resulta absuelto bueno el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía la verdad es que deja prácticamente de vuelta y media a la juez que lleva a cabo la instrucción pero bueno como la instrucción sirve para es muy limitada porque al final lo que determina si pasa a juicio oral o no pasa a juicio oral o no los autos y las pruebas reales se producen en el juicio oral la verdad es que el interventor general de la Junta de Andalucía contó con muy buen abogado y con unas declaraciones de los interventores delegados que le resultaron muy favorables porque lograron ilustrar perfectamente al tribunal de lo que era la función interventora la función interventora cuando hay fiscalización previa limitada y el tribunal precisamente dice es que claro la función interventora es una función reglada el interventor no puede hacer nada más que lo que le dice la norma aunque vea que es una barbaridad como la con palentino si solo puede mirar partida presupuestaria y solo puede mirar órgano competente pues evidentemente se ha de limitar a esto otra cosa será el control financiero pero la función interventora es una función perfectamente reglada bueno tiene la suerte de que sus interventores delegados lograron transmitir muy bien al tribunal lo que era la función interventora y contó con un muy buen abogado que supo también transmitir al tribunal su elemento básico de defensa porque lógicamente la defensa de los presidentes de la junta de los consejeros de la junta directores generales etcétera etcétera lo que dijeron es que yo de esto no entiendo mucho y entonces para esto está precisamente la gente que entiende de expedientes de controles etcétera que son los interventores yo no hice nada que no estuviese firmado por el interventor por lo tanto conmigo esta historia realmente no va y lo que dice el abogado del interventor general y es un argumento que acepta el tribunal dice bueno vamos a ver aquí la defensa de estos señores se está basando en que son unos incapaces pero unos incapaces en sentido jurídico como el incapacitado judicialmente por razones de enfermedad o el incapacitado por ministerio de la ley porque es menor de edad y dice bueno estos no son incapaces que necesitan un tutor que es el interventor estos son señores que son responsables de la gestión de fondos públicos y que por lo tanto han de actuar con la diligencia que les es exigible a un gestor de fondos públicos que es si suprimes un control poner algún otro contrapeso para que la gestión no derive en lo que dice el tribunal ha derivado en su caso han eliminado el control no han puesto ni la diligencia del buen padre de familia del buen gestor de fondos públicos y se ha originado este menoscabo importante en los fondos públicos por lo tanto ustedes son responsables se les condena por malversación se les condena por prevaricación etcétera etcétera una sentencia del tribunal supremo que dejará muy sentado la delimitación de las competencias del interventor las obligaciones del interventor y las competencias y las obligaciones del gestor de fondos públicos desde el punto de vista penal bueno esto es lo que intenta hacer el real decreto ley 36 no hacer como en Andalucía suprimo controles pero no lo sustituyo por nada impone una serie de controles porque precisamente como consecuencia del modo de actuar de la de la Unión Europea que a su vez está influida por el informe COSO algo has de poner entre medio porque el riesgo bruto si no lo minimizas con algo coincide con el riesgo neto bueno pues bueno es que más o menos esto es lo que dice el informe el informe COSO el informe COSO trata de integrar en los procesos el control interno que es lo que vamos a ver lo vemos muy claro en la orden ministerial mil mil treinta porque se trata de un control de todo el del procedimiento los puntos básicos del informe COSO son primero el ambiente de control se trata de conseguir que todos los miembros de la organización sean conscientes de un control es lo que se suele denominar atmósfera de control la atmósfera de control que se respira dentro de una organización que en parte es lo que se debería iniciar con el plan de actuación que recoge el el 400 el 424 y no nos olvidemos que ya ha entrado en vigor la directiva de whistleblowers de protección del denunciante externo e interno lo que pasa es que no siempre se utiliza para bien muchas veces se utiliza para chantaje para desprestigiar pero si funcionase bien realmente daría lugar a la a la creación de una atmósfera de control que veremos ahora cómo existe en el reglamento financiero de la Unión Europea el segundo elemento después de la atmósfera de control es la evaluación del riesgo los riesgos se han de evaluar esto lo tenemos ya incluida nos empezamos a acostumbrar lo tenemos incluido en el 424 y lo vamos a tener que hacer de acuerdo a la orden ministerial las actividades de control también ya las conocemos no por el 424 de toda la vida lo hemos lo hemos hecho ya llevamos mucho tiempo haciéndolo vamos a implicar aquí a gente que no lo hacía lo cual lógicamente va a generar sus tensiones el cuarto elemento es la información y la comunicación y el quinto lógicamente el seguimiento bueno pues estos principios los asumió la Unión Europea la Unión Europea cuando nació bueno adoptó un sistema de control puesto que Francia era el país más grande de corte francés digamos similar a nuestro bueno se produjeron una serie de 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 fraudes bueno que dieron lugar a que se crease una comisión de expertos que criticó mucho el sistema que existía de de validación de validación previa bueno y emitió un un informe que decía que en el mundo de la gestión financiera internacional el sistema de control exante de las instituciones de la comunidad es algo esto es textual antediluviano y corresponde a una visión superada de un control que ofrece una doble seguridad que concede poca importancia al sentido de la responsabilidad del gestor esto se traspasa al reglamento financiero de la unión europea y se traspasa al a la orden ministerial mil treinta concede poca importancia al sentido de la responsabilidad personal del gestor y pone el acento en los aspectos formales de las operaciones de modo y aquí tenemos la clave porque desconfían de nuestro sistema de modo que en realidad no puede ser efectivo más que en un entorno en el que se procese un número relativamente limitado de propuestas financieras bueno esto se traslada al reglamento financiero y se traslada como consecuencia de su inclusión al reglamento financiero al sistema de gestión de los fondos europeos desconfían de que ciento cuarenta mil millones en poco más de dos años se puedan gestionar eficazmente con un sistema exclusivamente de control previo porque según ellos sólo puede ser eficaz con un número relativamente limitado de propuestas financieras lo cual evidentemente no será en el caso de que se estén gestionando ciento cuarenta mil millones de euros en muy poco tiempo que el propio plan reconoce que es un elemento de riesgo tanto dinero a invertir o si queréis gastar en tan poco tiempo por lo tanto el primer principio de la unión europea es este por debajo del macro principio de defensa de sus intereses responsabilizar al gestor en el control y el segundo principio el de la auditoría única el de la auditoría única consiste en algo relativamente simple en que el siguiente que pasa si el control es fiable confíe en el en el control esto bueno pues en los países federales es bastante bastante habitual en principio la idea es de se puso en marcha en Estados Unidos porque su visión es la defensa del dinero del contribuyente a veces aquí nos hemos despistado con la defensa de las competencias en vez de la defensa del dinero del contribuyente y la unión europea también adopta el sistema de auditoría única y su decisión es que cada uno de los niveles de control se base en el anterior el tribunal de cuentas de la unión europea está de acuerdo emite un dictamen y dice sí efectivamente este es el este es el camino reforcemos el control por parte de los gestores y vayamos a la auditoría a la auditoría única porque el control de los gestores han de diseñar ahora lo veremos su propio sistema de control lo que dice el tribunal de cuentas es que el punto de partida de auditoría integral ha de ser necesariamente un control la auditoría única ha de ser necesariamente un control interno fiable por la sencilla razón de que es la primera línea de control una vez que tenemos un control interno fiable lo que considera el tribunal de cuentas europeo es que el resto tiene que actuar de manera coordinada para evitar el doble trabajo innecesario y que los planes de auditoría de las distintas instituciones han de elaborarse con una concepción global para afrontar problemas globales los controles han de llevarse a cabo con una serie de normas comunes y el trabajo realizado por el personal de los distintos controles como es normal debe realizarse y debe montarse de una forma abierta y transparente para que el siguiente que venga pueda entenderlo este es el segundo principio ¿en qué nos afecta? aparte de conocer cómo es cómo actúan los que nos tienen que revisar que ya de por sí tiene su importancia es que no nos olvidemos que de acuerdo al artículo 213 del del texto respondido de la ley reguladora de las haciendas locales estamos enviando nuestro informe resumen a la intervención general de la administración del estado evidentemente puesto que han la administración del estado como consecuencia del 65 de la ley de bases ya conoce todos los actos administrativos de las administraciones locales que además evidentemente han precluido los plazos para interponer el un recurso contencioso administrativo de acuerdo a la legitimación especial que tiene la administración del estado y las comunidades autónomas esto sirve primero bueno como dice el propio para crear una base de datos pero también es un primer elemento de auditoría única y no nos olvidemos que la autoridad de auditoría para fondos europeos es la IGAE y este dato lo tiene y no solo lo tiene sino que es por donde va a empezar por lo tanto en nuestro mapa de riesgos los principales riesgos son los que hayamos puesto nosotros de manifiesto en nuestro informe de resumen y hemos comunicado a la IGAE empecemos por aquí pero empecemos por aquí también diciéndole a nuestros gestores oye esto yo ya lo ya se lo he dicho a la IGAE he cumplido con mi obligación y lo he puesto de manifiesto a la IGAE la IGAE es el primer dato que tiene la IGAE va a hacer las revisiones en muy poco tiempo y como he comentado anteriormente contratando a empresas auditoras es el primer dato que les va a dar el control interno de esta de esta entidad nos dice esto empezar a buscar por aquí esto tenemos que ser nosotros muy conscientes y sobre todo tienen que ser los órganos gestores muy muy conscientes bueno yo lo que no sé es si está quedando claro porque como no hay nadie que interrumpa yo de momento sigo y ya sabéis que tenéis la herramienta raise hands para para intervenir y se os da se os da la palabra y en la medida que yo sepa contestar contestos y si no sé contestar pues bueno ya me lo miro yo os envío yo os envío un mail por lo tanto de momento yo voy siguiendo porque si no es que no 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 acabaremos bueno echemos de un vistazo rápidamente al reglamento financiero de la Unión Europea el reglamento de la Unión Europea como decía basa la gestión en la confianza en el gestor para el gestor se da confianza a cambio de una de una rendición de cuentas el el artículo 72 del reglamento financiero separa las funciones de ordenador y contable el contable no es el equivalente al interventor podría ser el equivalente al interventor de contabilidad de las de los municipios sometidos al régimen de gran población los del título 11 de la ley de bases y acumularía las funciones que entre nosotros es la de la de tesorero en todo caso eso sí acepta el principio francés de separación tajante entre ordenador y contable el ordenador es siempre un funcionario del máximo nivel de cada una de las instituciones europeas la función pública de la Unión Europea es una función enormemente profesionalizada llega justo prácticamente por debajo del nivel de comisario y según dicen ellos es absolutamente impensable que un comisario dé la autorización o dé una indicación sobre a quién hay que contratar la contratación está en manos de funcionarios públicos lo cual si no hay control es un sistema que tampoco funciona porque claro no pensemos que por meter funcionarios garantizamos la ausencia de cualquier tipo de como dicen los reglamentos fraude o corrupción en absoluto o hay controles o no 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 funcionarán da igual yo desde luego en mis 38 años de vida profesional he visto de todo políticos funcionarios etc no no tendamos a basar en la función pública la garantía fin de la integridad no la garantía de la integridad viene dada en los controles bueno aquí vamos a ver cómo cómo lo hacen en la Unión Europea bueno cada institución elige a su ordenador pero da cuenta al Parlamento Europeo al Consejo Europeo y al Tribunal de Cuentas bueno el ordenador ejecuta los ingresos y los gastos lo cual quiere decir ordena los ingresos y es el que el el órgano competente para otorgar subvenciones hay que otorgarlas para contratar si hay que contratar tiene algunas posibilidades de contratación de personal no demasiadas pero también tiene algunas y de acuerdo al artículo 36 del reglamento financiero ha de ejecutar los gastos y los ingresos de acuerdo a la normativa de la de la de la de la de la eso sí tiene libertad para fijar el sistema de control teniendo en cuenta que él adquiere los compromisos presupuestarios tanto de ingresos y gastos pero ha de organizar un sistema de control previo dentro del órgano gestor pero de control previo y este control se ha de se ha de efectuar desde el punto de vista del control previo de riesgos bueno como nosotros hacemos el control financiero tal como nos dice el 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 real decreto 424 y eso sí en su control tiene que asegurarse de que el personal que hace este control o sea el encargado de la verificación sea distinto del que está a cargo de la de la gestión de la operación y asimismo puede el el ordenador establecer los controles a posteriori que considere necesario para corregir si había algún error alguna irregularidad en las en las funciones bueno en los sistemas que él que él ha diseñado y bueno y a partir de aquí traspasa a a su órgano de control que nombra a él y al que le da las directrices la responsabilidad pero él rendirá las las cuentas bueno porque comentaba antes la la directiva de los whistleblowers bueno pues porque el propio reglamento financiero de la unión europea cuando trata los los las funciones del ordenador es el artículo 74 el párrafo 8 dice que cuando el personal que está participando en la gestión financiera o el personal de control ve que hay alguna decisión bueno que su aplicación aceptación impuesta por su superior es irregular o contrario a los principios de buena gestión financiera bueno las normas profesionales que tengan al informar de ello a su superior jerárquico esto es el ambiente de control y esto se va a traspasar a nuestro sistema de control de fondos cuando informa por escrito el superior jerárquico el jefe debe responder por escrito y si el superior jerárquico no actúa o confirma la decisión que se le ha sometido a consideración y el subordinado considera que no es una respuesta razonable a lo a lo que él ha planteado ha de informar al ordenador y si éste a su vez no responde en el plazo razonable de tiempo lo comunica al auditor aparte de que si ya ve que es un tema de fraude o corrupción tiene que informar a los órganos competentes de la de la de la unión bueno todos los contratos con auditores externos que firma la la unión europea han de incluir una cláusula que dice que toda la actividad de de este tipo cuando haya sospecha en actividad ilegal fraude corrupción en una de las actuaciones que ellos revisan tienen que ponerlo de inmediato en conocimiento de del órgano que los ha contratado de la unión y si no quedarán excluidos para siempre del circuito de contratación de la unión obviamente hay un canal de denuncia interna porque obviamente la unión europea apropia su propia directividad de whistleblowers que normalmente la conocemos como como protección de directiva de protección del denunciante bueno bueno y antes hablábamos de que se mitiga las posibilidades de fraude o corrupción con la rendición de cuentas bueno pues muchas veces nosotros no entendemos bueno como la unión europea pues en su directiva de contratación incluye estos contratos por procedimiento negociado es que esto no es un poco no da demasiada libertad es un poco al final no es un poco cachondeo abre muchas posibilidades al fraude y a la corrupción bueno vamos a ver el ordenador delegado ha de responder de su actuación tiene la responsabilidad pero respondiendo a su actuación pues para cada ejercicio presupuestario si los procedimientos negociados en comparación con el número de contratos adjudicados es mayor que el de ejercicios anteriores o superior a la media registrada en la en la unión europea tiene que dar explicaciones de por qué ha utilizado este número de procedimientos negociados con lo cual está animando bastante al ordenador a acudir a los otros procedimientos aquí repito que al menos según dicen ellos esto no le he podido como comprendéis no le he podido comprobar nunca es absolutamente impensable interferencias políticas en la gestión de los ordenadores bueno de hecho la verdad es que tampoco se conocen demasiados fraudes en la unión europea bueno aparte del ordenador hay un contable que bueno podemos decir que tiene básicamente las funciones de contabilidad y de gestión de tesorería y después la cada institución de la unión tiene un auditor que es básicamente un auditor financiero no hace el control financiero tal como lo entendemos nosotros también introduciendo una revisión no hace auditoría de delegaria es básicamente pero eso sí es el responsable de la verificación de buen funcionamiento de los sistemas y procedimientos de ejecución presupuestaria aquí también claro haría vería como la si la evaluación de riesgos es razonable o o no cada cada institución nombra su auditor el auditor tiene una 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 muy buena independencia para garantizar que bueno pues lo que dice es la verdad y está al margen de 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 las órdenes del ordenador y como decía una de sus misiones es evaluar la eficiencia y la eficacia de los sistemas de control interno y de auditoría que son aplicables a todas las operaciones de ejecución presupuestaria también ha de evaluar dentro de su evaluación de 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 la eficiencia y la eficacia de los sistemas de control interno es si son proporcionales porque una de las obligaciones del del ordenador es que el sistema sea proporcional que no mate moscas a cañonazos que no para asegurarme la el nivel de riesgo cero que además nunca existe organice un procedimiento que obstaculice una gestión razonable y ordinaria y esto también pasa a a la orden ministerial mil mil treinta en la que vamos a ir vamos a ir entrando ya porque yo creo que ya tenemos una más o menos la la idea acogida de lo que es el sistema de de control en la unión europea que concluyo ya con que concluyo esta parte repitiendo el principio de auditoría única 126 reglamento financiero habla de la confianza en las auditorías por supuesto dice se pueden realizar nuevas auditorías pero si un auditor independiente o un buen control interno ha realizado una auditoría basada en normas de auditoría internacionales aceptadas en principio nosotros tenemos que hacerlas todas con las normas de auditoría en normas internacionales de auditoría sector público y se ofrece un grado razonable de fielidad es la base de la fiabilidad global por lo tanto en base a este artículo 127 vuelvo a recordar que el primer filtro será nuestro informe el informe que hayamos remitido en base al 213 a la IGAE a la autoridad de auditoría de los fondos Next Generation bueno entremos ya en el en el fondo del del asunto bueno la orden ministerial 1030 el boletín oficial del 30 de septiembre es del 29 de septiembre la publicará el día siguiente bueno viene a recoger más o menos los principios generales que hemos visto antes que relogía el real decreto ley 36 bueno y entre los principios aplicables será el refuerzo de los mecanismos para la prevención detección y corrección del fraude la corrupción y los conflictos de de interés y artículo 27 dice los responsables de las medidas deben asumir el desarrollo de las tareas necesarias para la consecución de los objetivos en el marco de recursos y costes estimados el análisis analítico de la gestión sustentado de indicadores operativos que faciliten la identificación de riesgos y la toma de decisiones en el adecuado desarrollo de la actividad están asumiendo la responsabilidad de la gestión la primera medida no puedo tener al ser telemática no sé cuántos ayuntamientos tenéis ya aprobado el plan de medidas antifraude la prospección que he hecho es que bueno hay de todo hay algunos que ya lo tienen aprobado otros que todavía están están por el buen camino y otros que todavía no han no han empezado para los que estén en camino o incluso todavía no lo hayan empezado yo creo que lo más práctico es que entréis en la página web o busquéis a través de Google de la oficina antifraude de Cataluña que tiene una herramienta de ayuda al diseño del plan de medidas antifraude que además te conecta a un documento de la administración general del estado que incluye un modelo de plan de medidas antifraude e incluso unos indicadores de riesgo y unas banderas rosas en caso de en fin de necesidad extrema es un pdf se convierte facilísimamente en word google translator se traduce al catalán y ya tenemos hecho prácticamente el plan de medidas de medidas antifraude entonces claro lo que pasa es que sí lo que sí que haremos es lo que comentaba antes tratar el plan de medidas antifraude como un documento a presentar y no hará pensar a nuestra organización ni nos ayudará a mejorar en bueno en esta serie de aspectos implicando a los gestores en la en el control bueno en lo que ahora nos ocupa el artículo clave de esta de esta orden ministerial es el artículo 6 que su título es refuerzo de mecanismo para la prevención detección y corrección del fraude la corrupción y los conflictos de interés como veis no se deja nada no se deja nada de lo que de lo que bueno al final nos impone la la unión la unión europea y recordad que aquí estamos defendiendo los intereses de la unión europea ahora no nos va a salir nos va a salir no sólo desde las prácticas internas también las externas por lo tanto es mucho más amplio que los objetivos del control y utiliza como hemos dicho antes el sistema de red flags acordaros de la única oferta y lo que dice la la bueno el artículo 6 en su párrafo primero bueno reconoce la obligación de dar cumplimiento a las obligaciones del artículo 22 del reglamento 241 barra 2021 del reglamento europeo que es el que hemos comentado antes porque el objeto de este reglamento es la protección de los intereses financieros de la unión por lo tanto la obligación de todo beneficiario es proteger estos intereses financieros y asume la obligación de disponer de un plan de medidas antifraude para qué pues para poder para garantizar y además también poder declarar que en su respectivo ámbito de actuación estos fondos se han utilizado de conformidad con las normas aplicables y en particular además insiste este primer párrafo del artículo 6 con lo que se refiere a la prevención detección y corrección del fraude la corrupción y los conflictos de interés por lo tanto tenemos aquí el sistema de ir equilibrando riesgos con elementos que nos aseguren la minimización de estos riesgos en el párrafo segundo se remite a la a la a la definición europea de fraude corrupción y conflicto de interés están contenidos en la directiva de 2017 de 1371 son más amplios pero bueno vienen a coincidir también en parte con con los nuestros bueno y aquí el la administración del estado que es el canalizador de los fondos bueno para garantizar una cierta homogeneidad para que nadie vaya por libre en el diseño de las medidas incluye un en el anexo 2 b5 de la de la orden un cuestionario de autoevaluación y luego un anexo el 3 sobre orientación de medidas de prevención detección corrupción del fraude y conflicto de interés aparte de que no vaya nadie excesivamente por libre el estado aquí nos está obligando a lo que en muchos muchas administraciones locales será la primera vez que lo hagan pararse un momento a pensar qué problemas tienen qué problemas tienen en relación con la prevención detección y corrección del fraude corrupción y conflicto de interés ya todas nuestras administraciones en las que en las que trabajamos prácticamente todas tienen aprobado su código ético lo tienen colgado de la página web estupendo fantástico pero realmente yo no conozco ninguna que hasta ahora hasta este momento que se haya parado a pensar en serio sobre estos problemas detección fraude corrupción y conflicto de conflicto de interés la primera obligación que se asume como hemos visto que recoge el reglamento del mecanismo de recuperación y residencia es lo primero atenerse estrictamente a la normativa española y europea y todos los producimientos que hay al respecto a la protección de los intereses financieros de la unión europea sus diversas instituciones por lo tanto cuando el tribunal de justicia europea en la sentencia no sé qué ha dicho no sé qué eso a rajatabla como actuaciones obligatorias para el órgano gestor en la confección de este plan de medidas antifraude como en todo plan de medidas antifraude se ha de comenzar por la evaluación del riesgo que no la segunda pata también importante que es la complementación de las declaraciones de ausencia de conflicto de interés pero en lo que hace relación a la evaluación del riesgo de fraude o sea evaluación de riesgos tened en cuenta que no es nuestra evaluación de riesgos del real decreto 424 porque aquí el alcance es mucho más amplio porque no es que no haya fraude es que al final no se perjudiquen así empieza este artículo 6 los intereses financieros de la unión europea por lo tanto no nos quedamos en nuestra visión interna tenemos que ir más allá que no haya prácticas colusorias de básicamente nuestros contratistas los que reciben subvenciones como consecuencia de los convenios que es el tercer instrumento que prevé el real decreto ley 36 por lo tanto el alcance es mucho más amplio que el que hacemos nosotros puesto que otra pata la otra pata es la declaración de asencia de conflicto de interés bueno es necesaria la disponibilidad de un procedimiento para abordar estos conflictos de interés bueno el plan de medidas antifraude tendría que haber estado aprobado aquí hay una indefinición importantísima en un plazo inferior a los 90 días de la entrada en vigor de la presente orden desde el ministerio la dirección general que se encarga de este tipo de fondos se envió un whatsapp seguridad jurídica al 100% diciendo que concluía el 9 de febrero no obstante si no se había solicitado todavía ninguna participación de ningún proyecto pues se está entendiendo que no hay ningún problema que tiene que estar se puede hacer con posterioridad y la estructuración de las medidas antifraude ha de abarcar todo el todo el ciclo prevención detección corrección y la persecución y además no es estático es dinámico ha de ser objeto de revisión periódica como mínimo bianual y aquí tenemos una serie de problemas porque en el momento en el que se detecta un posible fraude o sospecha fundada lo primero que hay que hacer porque así lo dice el 66A es suspender inmediatamente el procedimiento aparte de notificar en el plazo más breve posible a todas las autoridades interesadas a los organismos implicados y revisar aquellos subproyectos o subproyectos o líneas de acción que hayan podido estar expuestos a este fraude vamos a ver nosotros en el caso concreto los interventores no es que lo hagamos cada día bueno hay algunos sí pero si no estamos acostumbrados si hemos suspendido a veces procedimientos nuestros gestores no cuando decía que va a costar que adopten este rol aquí vamos a tener uno de los puntos críticos porque además es muy tajante porque ahora si seguimos leyendo el artículo aparte de suspender el procedimiento hay que comunicar denunciar al servicio nacional de coordinación antifraude que depende de la de la IGAE iniciar una información reservada por si acaso hay que depurar algún tipo de responsabilidad y si ya el tema es algo más grueso es denunciar el caso supuestamente el ministerio fiscal si es procedente y además es que la entidad está obligada a evaluar la incidencia del posible fraude y su calificación como sistémico o puntual y además retirar todos los proyectos o parte de los proyectos que pueden estar afectados por este fraude esto es lo que hay que evitar esto es lo que tienen que ser conscientes los gestores pero yo creo que hoy en día en mi caso realmente he de admitir que empiezan a tomar conciencia pero hasta ahora no eran muy conscientes por otros sitios no lo sé porque no he llegado a hablar a este nivel pero si es importante que les transmitamos que esto está incluido en la orden 1030 el problema es quien toma quien sigue las medidas lo que quien aprueba el plan en principio se recomienda que sea el pleno lo tiene que elaborar el interventor pues lo más normal es que tenga que ayudar yo de hecho he ayudado lo tiene que informar el interventor yo entiendo que no es necesario ahora evidentemente el alcalde como para cualquier otro tema puede pedir informe yo lo he informado voluntariamente porque he preferido dejar una serie de cuestiones por escrito pero además tened en cuenta que nosotros en todo caso somos control de segundo nivel el control interno propio del 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 control interno independiente como denomina el plan del del organo gestor pero no somos autoridad de auditoría salvo en los casos estos dramáticos que había comentado antes con lo cual no vamos a tener acceso a determinadas bases de datos entre ellas las fiscales y puede ser tenemos que ser muy cuidadosos porque esto no los podemos encontrar después fijaros os comento dos casos que son públicos y notorios el primero es consecuencia de una informa de una comisión de investigación que se formó en el parlamento de cataluña y que bueno estaba dentro de las conclusiones por lo tanto está al acceso de todo el mundo en la página web del parlamento y dentro del entorno de los fondos next generation bueno pues podría ser que pasase todos los controles internos y después quedarse atascado en la en la revisión a realizar por la IGAE o por la Unión Europea porque también tiene acceso a todos estos bueno es el caso de de la mujer de de uno de los anteriores presidentes de la Generalitat de Cataluña el señor Puyol en el caso la señora Ferrusola bueno las conclusiones del parlamento fue que había sido subcontratista de de empresas que tenían la la condición de contratistas o concesionarios de la de la Generalitat de Cataluña bueno una de la información que tenemos que tendremos que remitir a la autoridad de de auditoría bueno al autor perdón al ministerio no solo a la autoridad de auditoría ya le llegará a la autoridad de auditoría vía vía ministerio es todos los NIFs de los subcontratistas bueno bien en principio el interventor o el que esté trabajando en el control interno no detectará nada llega un el subcontratista tiene un NIF bien bueno pero claro tanto como mínimo en la base de datos del colegio de registradores con las cuentas anuales de las de las distintas sociedades mercantiles al depositarlas en el registro mercantil se hace constar los administradores con su NIF se hace constar todas las participaciones superiores al 25% directa o indirectamente en el capital aparte en la declaración en el modelo 200 en la declaración del impuesto de sociedades se incluyen los mismos datos por lo tanto la autoridad de auditoría algo que a nosotros nos ha pasado como intrascendente porque es un dato que es que no tenemos que saber puede que llegue a la autoridad de auditoría bueno vamos a ver cómo se liga que la mujer del presidente de cualquier o el alcalde están vinculados bueno primero el DNI de los presidentes de comunidades autónomas está publicado un dato reservado está publicado en el BOE y en otros muchos sitios ahora ya estos se van organizando pero si no independientemente de la publicación en el BOE consta en un montón de bases de datos del Estado ¿cómo se liga la condición de casados? bueno es que no olvidemos que la condición de matrimonio es un dato fiscal en la declaración del IRPF se declara el NIF del cónyuge con lo cual saltaría la alarma sale la red flag ¿cómo actuaría la Unión Europea? que es lo que nos da pistas nos puede dar pistas a nosotros de entrada le salta el red flag porque hay una bueno un vínculo bueno en este caso matrimonial vínculo familiar en este caso concretando matrimonial bueno primero la Unión Europea primero lo que haría es protección de nuestros intereses ¿cuál es el precio de mercado? a ver si el precio de mercado está por encima mal asunto aquí en fin hay algo y si está por debajo o está en precio de mercado bueno en principio me quedo tranquilo no obstante como hay riesgo de un daño reputacional voy a mirar qué red flag sabía por ejemplo si hay un criterio de adjudicación que orienta en un sentido concreto mal asunto si es un una el único criterio es el precio bueno estupendo pero tengo que mirar que no haya prácticas colusorias pero en todo caso han saltado la red flag por unos datos que nosotros no controlamos que no tenemos pero la la autoridad de auditoría y la la Unión Europea sí que los tiene un caso también bueno que está en fin es público en todos los medios de comunicación es el famoso contrato de adquisición de mascarillas que realiza la comunidad de Madrid en el que ha intervenido en su función comercial empresarial el hermano de la presidenta de la comunidad ¿esto se detectaría? este sería muchísimo más difícil que se detecte muchísimo más por una sencilla razón porque no es un dato fiscal la la relación de hermandad obviamente está en el registro civil los registros civiles cada vez están más informatizados pero no es un dato fiscal están muy protegidos a este dato no tiene acceso ni la autoridad de auditoría ni la ni la Unión Europea por lo que se ha publicado en los periódicos bueno este señor emite una factura al contratista de la de la de la empresa que vende las mascarillas por lo tanto en el caso de fondos europeos es un dato que no se conocería porque solo damos información de los contratistas subcontratistas perdón y este señor es un proveedor entonces normalmente no saldrá podría salir porque en principio el hermano de la presidenta de la comunidad que la verdad no recuerdo ahora el nombre es lo que se denomina en términos de la directiva anti blanqueo de la Unión Europea y también bueno de nuestra ley de prevención del blanqueo un pet no es un no es un Josep es una persona expuesta políticamente hay algunos países muy celosos normalmente porque tienen secreto bancario o un nivel elevado de secreto bancario que para evitar problemas introducen en algunas bases de datos europeas los NIF de estas personas bueno perdón los pasaportes de estos de estas personas políticamente expuestas si este señor el hermano de la presidenta de la comunidad autónoma hubiese tenido alguna relación comercial y por lo tanto alguna cuenta corriente en un país de los que adopta estas medidas y lo comunica a la Unión Europea si hubiese dado el pasaporte no se detecta si hubiese dado el NIF si podría saltar en alguna de las bases de datos esto es altamente improbable altamente improbable pero no olvidemos que ha entrado en vigor la directiva de los whistleblowers y si podría ser objeto de demor y aquí que es lo que haría la autoridad de auditoría o la Unión Europea pues exactamente lo mismo aquí es mucho más fácil porque es un contrato de suministro por lo tanto es mucho más fácil obtener el precio medio no hay que ir a ninguna tasación son mascarillas bueno ahora ya sabemos todos las codificaciones de las mascarillas son unas mascarillas FFP2 y a ese día porque el precio variaba cada día y además al menos a mí se me expuso cuando hubo que hacer contratos de emergencia contratos que recordad que he dicho antes que se remitieron al tribunal de cuentas y el informe ha sido positivo si no tenías un contacto en China no podías adquirir de hecho sé de varios alcaldes que se pusieron en contacto con la tienda de chinos del pueblo para ver si podían acceder a mascarillas este caso sería muy sencillo de resolver si es a precio de mercado de ese día están suficientemente protegidos los intereses de la de la Unión Europea si no bueno aquí sale una red flag y empezamos como hemos dicho antes claro evidentemente a ser un contrato de emergencia no había ni pliegos ni precio de licitación ni nada pero si fuese un contrato de suministro normal si el precio es de mercado al ser un contrato de suministro en principio no se entraría en mucho más porque en los suministros es mucho más difícil las prácticas colusorias es mucho más fácil en los en los en los contratos de obras porque el número de contratistas es menor es más fácil el el ponerse de acuerdo y las mascarillas al final es un producto que hoy puedes comprar por 50.000 canales si fuesen suministros con un grado tecnológico elevado pues si podría ser más en fin más fácil o más difícil perdón prácticas más difícil prácticas colusorias en un contrato de suministro de mascarillas es muy difícil por lo tanto si es precio de mercado esto ha sido una actividad comercial que se considera normal y si está por encima del precio de mercado pues sí aquí seguramente podríamos vernos en este supuesto del apartado 7 del artículo 6 de 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 la orden ministerial y por lo tanto poner en peligro nuestros fondos por eso yo creo que las las ideas que me gustaría remarcar pues la verdad es que me he cedido un poquitín de tiempo es que nos quede muy grabado la idea de protección de los intereses de la de la Unión Europea en el sentido amplio más amplio que es nuestro control interno y la coparticipación en el control de los de los gestores y ahora ya Carmen después de de la pausa no sé si os parece dejamos media hora bueno tenemos algunas preguntas tenemos algunas preguntas estupendo relacionado con esto Jordi pregunta que cómo valoramos el precio de mercado en función del número de ofertas en función del número de ofertas presentadas vamos a ver precio de mercado es precio de mercado evidentemente lo definido no puede entrar en la definición no te puedo responder a la pregunta con una pregunta pero vamos a ver en un concurso transparente precio de mercado es el que se fija en la licitación si tienes criterios por ejemplo que utilizan umbrales de sociedad de esa ciudad perdón que no animan a las bajas podría ser una bandera roja y no considerarse precio de mercado lo que quiere o sea la Unión Europea es que la protección de sus intereses incluye la protección de un mercado transparente por lo tanto no hagas cosas raras en la licitación si no quieres tener problemas esto no significa que tengas que hacer subastas la directiva permite perfectamente combinar calidad y precio lo que no puedes es orientarla a un determinado contratista porque entonces como mínimo no estás respetando la libertad de empresa y la libertad de mercado la libertad el precio de mercado es el que se fija en un mercado transparente y por lo tanto en una licitación pública transparente esto es lo que te lo que te ayudará a resolver cualquier problema es muy sencillo de explicar es más complicado de hacer pero sobre todo tenéis que transmitir a vuestros técnicos que criterios raros cuantos menos mejor perfecto y después Nuria Castella preguntaba que a partir de que día cuentan los 90 días no los 90 días se han acabado lo que pasa es que si tú accedes ahora a los acabaron en teoría el 9 de febrero pero si ahora vas a solicitar un proyecto queda abierto el plazo no hay problema según se ha indicado hasta el día que digan que se hicieron vale ¿y cuál es el órgano competente para aprobarlo? desde la dirección general están recomendando el pleno en el caso de Barcelona no se ha hecho a través del pleno pero jurídicamente no no es un acto de competencia del pleno pero están recomendando pleno por precisamente darle la mayor la mayor importancia en la cúpula de la administración pero por ejemplo en el estado se está aprobando a nivel de ministerio incluso a veces de subdirección general bon día bon día bon día a tothom reprenem la sessió dels fons europeus d'avui la part que jo us explicaré bueno ho intentaré explicar però hi ha molts dubtes i llavors també m'agradaria que vosaltres mateixos participéssiu i em donéssiu el vostre punt de vista és la dels fons europeus i la figura de l'interventor local la nostra figura com com es desenvoluparà en aquest marc normatiu que ens ha imposat la Unió Europea per executar els fons europeus New Generation bueno en primer lloc i recollint les pròpies paraules que en la primera part d'aquesta sessió ens ha traslladat l'Antonio ell ha vingut dient que hi havia una reinvenció de les funcions del control intern que a Europa no només exigia obtenir resultats amb els fons que ens aportarà sinó que han de ser uns resultats obtinguts amb correcció en compliment de la legalitat i sense incorre en irregularitats que es tracta del control la figura del control és per protegir els interessos financers de la Unió Europea és a dir que aquells diners no vagin a parar a unes finalitats que no són les que vol el propi pla o el pla de recuperació com veurem ara o el fer front a la bueno en realitat a la crisi sanitària que és per això que es regulen aquests fons també ens ha comentat l'Antonio que a part de la funció interventora la funció de control financer dels interventors tenim altres funcions que van a ser molt importants en l'àmbit d'aquest control dels fons europeus com per exemple la d'assistència a les meses de contractació i la d'informar bases de convocatòria de subvencions després això que està regulat a través de les instruccions de l'AIGAE ho analitzarem i veurem què és el que hauríem de fer en aquestes funcions que tenim a banda de funció interventora i control financer ens deia també l'Antonio que suposava un retrocés de la funció interventora dins del control intern ho veurem també el que suposa això en el marc d'aquests fons i per últim i em quedo amb això i per això veurem a veure com es desenvolupa això és un futurible no ho sabem que ell deia que preveia certes dificultats i incomoditats amb els òrgans gestors per el nou rol que ens toca fer del control llavors el control que s'imposa des d'Europa ja amb el reglament amb el seu reglament financer però sobretot a partir del mecanisme de finançament de recuperació és una proposta innovadora que és el nostre sistema de control intent regulat a la llei de cendes locals i al real decret 424 que és la compliance aquest àmbit de compliment normatiu que està imposat les persones jurídiques privades com a mecanisme per fer front a una responsabilitat penal a partir de la reforma del codi penal de 2015 crec que recordar és exigible la responsabilitat penal a les persones jurídiques i és a partir d'aquí que elles estan obligades a fer tot un bueno el que es diu la compliance el compliment normatiu per poder estar exemptes d'aquesta responsabilitat això és traslladar en certa manera a l'àmbit nostre del control intern en l'àmbit local però no en tota la seva extensió que és un corporate compliance que és tota una sèrie de procediments i bones pràctiques que les pròpies organitzacions es doten per poder identificar i detectar riscos operatius il·legals i llavors un cop detecten aquests riscos que poden estar submetres a les seves corporacions estableixen els mecanismes interns per preveure'ls i controlar la reacció que es pugui tenir davant d'aquests riscos llavors tenim detecció prevenció control i reacció d'aquests riscos això com nosaltres hem vist el Real Decret 424 ja ens obliga a efectuar el nostre control a través del mapa de riscos òbviament per tant funció interventora en tenim però guanya molt de pes a partir de la reducció del nou control interp el que és el control financer i òbviament aquest compliance a les entitats locals es fa a través de l'informe resum i el pla d'acció que ha de fer l'òrgan competent per poder anar controlant per anar reaccionant davant dels riscos que s'hagin detectat o que inclús s'hagin s'hagin realitzat important d'això és que el compliment el control no és només una tasca que també ho ha explicat l'Antoni no és només una tasca de l'òrgan de control en aquest cas l'administració local de l'interventor sinó que és una cultura d'organització el que té encomanada la gestió de l'interès públic és l'òrgan gestor ell és el que l'han votat l'han fet en càrrec els seus votants perquè gestioni l'eixenda pública i per tant haurà de donar compte a darrer comptes no només en el sentit literal de retre la compta general sinó de retre comptes de què ha fet amb aquests diners i si els seus ús han donat resultats i han sigut eficients i s'han gastat amb correcció per tant la funció de l'interventor va més enllà que la de l'estricte control intern tant com la tenim prevista en el real decret 424 doncs surt tot això ja ho sabeu que amb la Covid per la reparació dels danys ocasionats per la crisi sanitària i la recuperació econòmica es dicten dos instruments financers el mecanisme europeu de recuperació i resiliència l'MRR que són els famosos 672.000 milions i després també hi ha el que es diu REACT-UE que és una altra ajuda que s'incardinarà en cooperació en combinació amb els altres fons europeus però també se li aplicarà a nivell de les normes que ha dictat l'AIGAE també se li aplicarà tota la normativa i les seves instruccions a aquest altres mecanismes que no només derivaran de l'MRR que siguin en cooperació amb el Fons Social Europeu amb el FEDER etc. El pla de recuperació com a mecanismes de control en el seu apartat 4-6 regula el control i auditoria dels fons europeus i dissenya un sistema de control que descansa amb dos piles fonamentals es tracta d'un sistema com hem dit totalment diferent el que s'ha vingut aplicant inclús als fons estructurals els fons europeus que fins ara podien estar justificant-se per part de les entitats locals i es tracta altres administracions locals que som a l'últim nivell clar no està ja en control pressupostari en control de legalitat no, no és que està en detectar corregir irregularitats relatives el frau corrupció i conflicte d'interessos i doble finançament és a dir què es fan amb els diners el sistema de control del mecanisme perdoneu descansa en sistemes de control ja existents en les administracions públiques no s'inventen nous nous òrgans de control sinó que ja existeixen anem a veure com es fa això com es fa reforçant i adaptant un enfoc diferent dels òrgans de control intern llavors torna a insistir el mecanisme l'article 4.6 del pla de recuperació que s'ha de garantitzar l'adequada protecció dels interessos financers de la Unió Europea fent possible la prevenció la posada de manifest la correcció les irregularitats relatives el frau corrupció torna a insistir tot el rato és la mateixa idea quins mecanismes de control preveu tres nivells de control el nivell 1 és el control de l'òrgan executor la pròpia administració pública el nivell 2 és el control intern de l'òrgan independent en aquest cas si el que executa és l'administració local serem nosaltres en teoria ara veurem que no que és una mica més més ampli i el nivell 3 de control és el règim de dretories i controls expost nacionals que en aquest cas està encarregats directament a la intervenció general de l'administració de l'estat i a l'oficina nacional antifrau en coordinació amb les corresponents europees el nivell 1 control dels propis gestors diu el pla de recuperació el control interno de l'òrgano ejecutor i els seus sistemes informàtics i d'informació de gestió de recolzament és a dir passa a ser el nivell 1 del propi gestor la base nacional la base de dades nacional de subvencions i la plataforma de contractació al sector públic per què? perquè d'aquí obtindran totes les dades necessàries respecte a beneficiaris de subvencions i de contractistes que relacionades amb l'articulació d'altres sistemes de control com deia abans de les bases fiscals proporcionarà informació relacionada amb l'ARACNE que és el sistema d'informació de la Comissió Europea on tindran accés a totes les dades pels òrbans de control no només de l'AIGAE sinó de l'Oficina Europea de lluita contra el frau l'OLAF la Fiscalia o Tribunal de Comptes Europeu és a dir tota aquesta informació estarà a disposició d'aquests organismes de control i ja veiem que estan entrant en joc no organismes de control intern com pot ser l'AIGAE Tribunal de Comptes no 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 estan entrant en joc ja la Comissió l'Oficina Europea de la Lluta contra el frau l'OLAF i la Fiscalia el segon nivell el control intern de l'òrgan independent aquí és on estem nosaltres diu el pla els òrgans de control intern independent de les diferents administracions actuants aquests actuen amb total independència dels òrgans responsables de la gestió de les actuacions i operacions contemplades aquests òrgans són els que realitzen un control ex ante de legalitat sobre els actes d'execució de despesa que és preceptiu i vinculant la funció de fiscalització els aspectes a verificar en aquest control ex ante checklist el que dèiem abans que és com un acte reclar es determinen mitjançant acord del Consell de Ministres modalitat de fiscalització prèvia limitada i s'ajusten aquells que resultin essencials per la prevenció del frau corrupció conflicte d'interès doble finançament així com assegurar que les despeses a realitzar s'adacuin a les actuacions i objectius previstes en el pla de recuperació aquí està la càrrega on ens dona unes funcions que van més enllà de les que tenim prèviament que és la funció de fiscalització i un control a posteriori un control financer que ja tenim prèviament delimitat en el pla d'editories etcètera però que aquí va més enllà perquè s'ha de fer segurament aquest control de prevenció de forma ex-ante és a dir està preveient que aquest control ex-ante no només sigui l'exclusió de legalitat de la funció fiscalitzadora sinó que va una mica més enllà el nivell 3 de control que preveu el propi pla ja hem dit que és el règim d'auditories i controls expost nacionals que és l'AIGAE l'autoritat de control del mecanisme i que així ho estableix l'article 21 del Real Decret 36 el control inter de l'òrgan independent aquest nivell 2 es regula el propi pla el regula a nivell d'estat i autonòmic però no local no fa referència al control interlocal si bé el propi pla reforça el que jo us deia o sigui aquest control ex-ante que per nosaltres és de prèvia limitada o de prèvia plena per alguns però és funció la funció interventora l'amplia o reforça fem servir les paraules que també havien servit en la primera part de la sessió de reforçar el paper de l'òrgan del control intent en les meses de contractació que no és funció interventora el que fem allà i en l'informe de les bases de subvencions que d'acord amb la llei general de subvencions no regula que l'interventor local faci informe a les bases sí que obliga l'interventor de l'administració de l'estat però no el local però bé aquí és on se'ns comencen a crear aquells dubtes el que està regulant per l'estat s'aplica a l'àmbit local bé anem seguim i després si un cas ho comentem en l'àmbit local com sabem distingim entre funció interventora i control financer i amb aquestes funcions s'entén que hi ha un control robust de l'administració en les societats públiques i entitats de caràcter empresarial que no disposen d'interventor però han de disposar d'uns d'uns òrgans propis de control intern que actuin amb independència de la gestió perquè si manca aquest òrgan de control en aquestes entitats o societats públiques s'entén com un factor de risc i de risc alt òbviament no es poden estar executant diners públics i menys amb aquest control que hi ha que ens ho està dient la pròpia regulació de l'Unió Europea diners sense control diners públics sense control llavors totes aquestes societats teniu societats o entitats de caràcter empresarial que executaran fons europeus part de projectes o projectes sancers finançats amb els fons europeus han de disposar d'òrgans de control intern òrgans de control intern el que es ve a dir amb les societats privades el compliance officer que han de ser independents de la gestió per molt que els acabi contractant la pròpia societat però s'han de crear els mecanismes perquè siguin independents de la gestió un altre punt important un altre punt important que ho regula el propi pla i després que també està regulat en el Real Decret 36 el pla de mesures antifrau que abans us han explicat que és fonamental que està regulat ara ho veurem a l'ordre ministerial 10-30 s'ha d'exigir també els contractistes i els beneficiaris que ens executin els projectes finançats amb els fons europeus no només l'administració o sigui penseu qui reparteix els diners és l'estat l'estat ens ho dona nosaltres i ens diu vosaltres administració local heu de tenir un pla de mesures antifrau i nosaltres que ens farem servir a tercers per executar aquests diners com són contractistes o beneficiaris de subvencions o mitjans propis nostres hem d'assegurar-nos que aquests tercers tenen també el pla de mesures antifrau o comens simils les especialitats que trobem en el les especialitats de les experiències finançats amb fons New Generation són en primer lloc la prioritat de la tramitació d'aquest expedient respecte a qualsevol altre la declaració de la tramitació d'urgència és l'EGEP aquí teniu uns articles que van regulant aquestes especialitats la modificació del sistema d'informació comptable l'article 46 que a més és bàsic del Real Decret 36 desenvolupat per l'ordre de Ministerial 1031 que regula el procediment format i prioricitat de la informació de seguiment d'aconseguir les fites i objectius de l'execució comptable de les despeses ja estableix que s'ha de com s'ha de com s'ha de traslladar la informació d'execució dels projectes finançats amb fons europeus que s'haurà de regular o de modificar el sistema d'informació comptable perquè exigiran una sèrie de dades que en principi ara no hi compten amb això encara també regula també està regulat per part del real decret 36 que es tractarà d'un ingrés afectat amb un sistema d'informació específic amb la codificació que facilitarà òbviament he posat l'IGAI no sé si és l'IGAI la que facilitarà o serà el propi Ministeri d'Unitat Estatal que convoqui la subvenció i l'otorgui però en tot cas hi ha una codificació facilitada que referencia aquell projecte i que s'haurà de tenir en compte amb tota la tramitació i gestió informàtica i del mateix aquesta informació serà obligatòria també per incloure tota la informació derivada en la base de les nacionals de subvencions i en la plataforma de contractació i després tenim com a especialitats dels expedients que executin els projectes europeus la fiscalització en régim de requisits bàsics regulat a l'article 45-1 del Real Decret 36 aquí sí que m'agradaria saber si algú s'ho ha estudiat i pot dir-me a veure què n'opina o és que la disposició final primera del Real Decret 36 que és la que regula els títols competencials del propi Real Decret senyala que l'article 45 no és bàsic però per contra l'article 2-4 del Real Decret senyala que tota la referència tot el capítol 1 del títol 4 que regula els temes econòmics de fiscalització i de control s'apliquen a totes les entitats del sector públic o sigui administracions locals llavors tenim aquí una contradicció després tornem després tornem sobre aquest tema ara us he posat aquí les especificitats o les regulacions específiques que hi ha sobre determinats àmbits on s'executaran els fons que és la contractació la subvenció i en l'àmbit de convenis que per agilitzar perquè efectivament hi ha molt poc temps per executar-los per agilitzar una mica els expedients ha adoptat una sèrie de mesures en primer lloc redueix els terminis en tramitació per l'emissió d'informes amb 5 dies naturals informes qualsevol informe permet utilitzar el procediment oberts simplificat abreujat per imports inferiors a 200.000 euros en obres i 100.000 en serveis i subministraments excepte quan tinguin per objecte prestacions de caràcter important això ja ho deia a ell està augmentant o augmenta els límits de 100 a 200 i de 80 a 100 permet també el procediment oberts simplificat ordinari quan l'import del mateix no superi el límit dels contractes harmonitzats bé això estava passant es podia aplicar aquest procediment oberts simplificat amb aquest límit per subministraments i serveis però en canvi el límit per poder aplicar aquest procediment eren els 2 milions i ara l'està pujant fins a l'umbral del contracte harmonitzat en quant a les encomanes de gestió de l'article 32 de la llei de contractes també preveu i sobretot insisteix en que ha d'haver compensació tarifària és a dir això de fer un acord que se li diu societat no sé què que ets mitjà propi meu et passo 10 milions i fes això no tornem al que abans també ha insistit molt l'Antonio és a dir els preus de mercat i els preus de mercat s'han de quedar ben determinats i ha de ser a través de compensació tarifària els mitjans propis per tant haurà d'haver un estudi on es determini les tarifes i òbviament no és que siguin de mercat és que quan anem a l'encomana de l'article 32 és perquè és més eficaç i més barat que en el mercat amb el qual hauran de ser inclús una mica més eficients que el mercat important estem acostumats a vestir l'expedient sense omplir papers però el contingut a vegades falla no es tracta de fer una mera transferència en quant als convenis que aquest article si ens anem ens anem als títols competencials no és bàsic però si ens anem a l'article 2.4 sí que ho seria preveu que com que hi ha un curt termini ja tan poc termini per executar aquests projectes potser pot ser interessant preveu la tramitació anticipada dels convenis que assenyala que es pot arribar fins a la formalització del conveni en l'execisiu current sense necessitat que s'hagi defectuat cap pagament en l'execisiu current a més preveu perquè l'Estat està molt limitat la possibilitat de fer bestretes d'anticipar les quanties en els convenis preveu la possibilitat d'anticipar un 50% de la quantia total per percebre actuacions preparatòries si no recordo malament la llei general pressupostària en situació normal que no sigui d'aplicació de fons europeus per poder anticipar els diners requereix que es garantitzen subvencions aquí perquè part de les nostres sí hem rebut una pregunta d'en Jordi Espigul que pregunta que no ho entès bé i diu que si a part d'elaborar i aprovar un pla de mesures antifrau per part de l'entitat local els contractistes també se'ls exigeix que elaborin un pla d'aquestes característiques sí segurament ja el tindran si és un contractista gran perquè avui dia qualsevol empresa més o menys que tingui una mínima capacitat ja té aprovat un pla d'anticorrupció una compliance com vulguis no vol dir que sigui mimètica la que nosaltres aprovem però sí han de tenir un sistema de prevenció no només el contractista que aquest segur que la té o sigui els contractistes el que deia amb certa capacitat la tindran el problema vindrà amb els beneficiaris de subvencions amb les entitats clar bueno anem continuo a veure subvencions quina és la regulació que preveu específicament el real decret 36 sobre subvencions preveu bases reguladores i convocatòries simultànies és a dir bases reguladores i convocatòries simultànies vol dir que s'autoritza despesa a la intervenció interventora però a la vegada veurem que a l'interventor delegat de l'estat se li demana se li demana se li demana un informe sobre les bases un informe que escapa a el que és un meni informe d'intervenció que després veurem i analitzarem la instrucció de l'AIGAE clar aquest informe no és que aquest informe que l'article 17 de la llei general de subvencions exigeix a l'interventor de l'estat no és bàsic aquest precepte i per tant no s'àplica a les entitats locals què fem nosaltres el fem o no el fem bueno seguint abans una mica el que deia l'Antonio jo crec que sí que s'ha de fer i us explicaré després per què primer veiem la complexitat de l'informe i després per què jo crec que sí que s'ha de fer bé jo crec que no ho he comentat amb l'Antoni creiem que sí que s'ha de fer què més preveu com a agilització del Real Decret 36 respecte a les subvencions doncs s'admet una declaració responsable del beneficiari per acreditar que està al corrent del pagament d'obligacions o de reembolsament o vestretes concedides anteriorment recordem que si ens anem a l'acord del Consell de Ministres un dels elements que hem de verificar per poder fiscalitzar de conformitat una obligació respecte a una subvenció és que el contractista ai perdó que el beneficiari no tingui cap deute pendent de reintegrament que no sigui deutor per reintegraments o reemborsaments de quantitats concedides per l'administració aquí el real decret 36 permet que en vez d'anar a la comprovació es faci només amb declaració responsable del contractista ai otra vez el contractista del beneficiari què més preveu també el real decret llei utilitzar subvencions de concurrència no competitiva es remet òbviament la regulació de les subvencions que es concedeixin en l'àmbit de l'execució de projectes europeus a la llei general de subvencions però si s'ha aprovat el pla el pla d'anticorrupció tenim totes les mesures no preveu el real decret 36 no està preveient que puguem donar ajudes directes preveu dos tipus de convocatòries la convocatòria típica que és que és amb concurrència competitiva és a dir amb uns criteris es presenten les sol·licituds i en funció de qui obtin més punts obtindrà la subvenció fins que s'esgotin els diners i una altra que és la de concurrència no competitiva es marquen els paràmetres o requisits de les actuacions que es subvencionaran i tot el que compleix aquells requisits entra i obtindrà subvenció després es regularà imports diferents en funció de la complexitat del que s'estigui subvencionant però és no competitiva tot el que reuneixi aquells requisits obtindrà subvenció no està permetent el que deia les subvencions directes ni nominatives ni està preveient sobretot les de la lletra C aquelles de l'interès públic quan no hi ha manera d'efectuar una concurrència també està permetent la tramitació anticipada sense que existeixi crèdit al pressupost condicionada al mateix acord de l'aprovació a l'aprovació de la necessària modificació pressupostària recordem-nos que com són ingressos afectats permetrà les modificacions corresponents que més interessant la justificació de les subvencions permet augmentar l'ombral econòmic per presentar el compte justificatiu simplificat fins ara estava a 60.000 a partir de 60.000 era necessari justificar la subvenció amb auditoria ara el puja fins a 100.000 si les bases ho regulen les bases hauran de regular-ho tot però si les bases ho regulen es pot excepcionar a presentar factures amb import inferior a 3.000 euros s'eleva fins a 10.000 euros el límit de 3.000 per acreditar compliment d'obligacions tributàries i seguretat social recordeu-vos que fins ara per subvencions que no superaven els 3.000 euros es permetia una declaració responsable que s'estava al dia de les obligacions tributàries i seguretat social no calia acreditar-ho amb els certificats corresponents ara aquest límit de 3.000 passa a 10.000 i important perquè havia sigut motiu de reintegrament per part de com a criteri de la IGAE es flexibilitza la compensació de conceptes pressupostats en les memòries econòmiques presentades pels beneficiaris és a dir si el projecte o la memòria presentada pel beneficiari d'una subvenció diu que es gastarà 10.000 euros en contractar personal i 30.000 en subministraments permetrà que es gastin 30.000 en personal i 10.000 en subministraments abans no abans amb el criteri de la IGAE si tu no complies estrictament l'estructura de la despesa tal com l'anaves a executar això o requeria d'una modificació prèvia o era reintegrament perquè no complies el projecte en els seus termes tal com t'havien concedit la subvenció en canvi ara sí que permetrà que hi hagi aquesta compensació en els conceptes pressupostats o sigui que hi hagi certa flexibilitat en l'execució del projecte o activitat subvencionada bé anem a les diferents funcions que tenim els interventors en quant a aquests projectes finançats en fons de l'ús l'article 45 del real decret 36 assenyala que es realitzarà la fiscalització en règim de requisits bàsics qualsevol que sigui el tipus de despesa que refereix l'expedient i la seva quantia no procedeix l'aplicació del règim general en cap cas els extrems adicionals no es verificaran perdó que es verificaran seran determinats pel Consell de Ministres aquesta ordre ministerial encara no ha estat aprovada aquests extrems no han estat aprovats per el Consell de Ministres no obstant això l'interventor general de l'Estat sí que ha dictat una instrucció la instrucció 1 barra 2021 de 5 de maig sobre aplicació de les especialitats en matèria de fiscalització i intervenció prèvia que s'estableixen en el real decret 36 però aquesta instrucció i a més ho diu la pròpia instrucció només s'aplica a l'administració general de l'Estat els seus sobrenes autònoms i les entitats gestores i serveis de la seguretat social és a dir no s'aplica al sens local no s'aplica ni a les entitats i això que nosaltres tenim dependència funcional amb ells certa dependència perquè el propi real decret 424 quan es diu que la fiscalització en règim de requisits bàsics si no hi ha una regulació específica per la corporació serà la del Consell de Ministres bé en aquest cas la instrucció no se'ns aplica a més regula uns aspectes que són totalment de la llei general pressupostària no aplicables a nosaltres per tant fora l'únic que tenim és un article 45 que en els títols competencials diu que no és bàsic però que l'article 2.4 del real decret 36 diu que sí que se li aplica aquí comentant-ho en Antonio hem arribat a la conclusió que és obligatori la fiscalització dels projectes europeus dels New Generation amb règim de requisits bàsics no es pot aplicar una fiscalització plena a més estem veient que flexibilitzen tot el que és un control exante de legalitat de funció interventora l'estam flexibilitzant al màxim és més volen anar ràpid tot va a un altre tipus de control llavors sí que és en règim de requisits bàsics el propi article 45 regula uns mínims aspectes adicionals per fiscalitzar en aquest tipus de projectes que són com sempre l'existència de crèdit que la despesa es proposa per òrgan competent en el cas dels expedients de reconeixement d'obligacions que corresponen després a les aprovades fiscalitzades favorablement i ja diu que s'aplicaran a més els requisits adicionals de l'acord del Consell de Ministre i afegeix només com a adicionals que ha d'haver un informe jurídic i quan aquest sigui perceptiu imagineu i l'existència de l'informe de comissió jurídica s'assona quan aquest sigui perceptiu no demana res més llavors aquest és l'apartat 2 de l'article 45 entenem i per favor aquí si algú s'ho ha mirat o té una idea clara o té una opinió sobre aquest aspecte l'animo a que a que ho comparteixi amb nosaltres llavors a l'article 45 1 sí és a dir no es pot fer una fiscalització plena a l'article 45 2 amb matisos seria una una fiscalització de requisits bàsics però anant el que ja està alert els acords del Consell de Ministres de 2018 per contractes i del 2011 per la resta d'experiets ningú s'anima no teniu què n'opineu bé doncs continuem control financer bé en l'àmbit del control financer l'interventor general de l'Estat ha dictat dos resolucions per l'interventor per l'interventor delegat del Ministeri una és la instrucció sobre sobre el paper que farà l'interventor en les meses de contractació i l'altra és sobre l'informe previ a l'aprovació de les bases reguladores de les subvencions que s'emeten per les intervencions delegades d'acord amb l'article 17 de la llei general de subvencions recordem que aquest article el 17-1 que regula aquest informe no és aplicable a administració local però són aplicables a entitat local aquestes instruccions teoria no 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 es poden vincular una instrucció de la IGAE a nosaltres és convenient realitzar els informes tal com l'interventor general de l'Estat li demana als seus interventors delegats sí sí i això que és una forma d'enfocar el control totalment diferent a la que tenim a la que tenim assumida per què és interessant si no fer-ho en tota l'extensió sí fer una ullada i fer part del que està dient perquè després i després us ensenyaré una convocatòria de de fons unes bases de convocatòria estatals de fons on els beneficiaris són tot entitats locals que després ens fa fer un informe per justificar la subvenció i aquest informe que ha de fer l'or que a més diu informe de l'interventor òrgan de control de les despeses o sigui no ens escapem aquest informe que haurem de fer per justificar l'aplicació dels fons si hem fet l'informe previ d'aquestes bases ens ajudarà molt ens ajudarà molt per això dic obligatori no no vulgui que no ho faci ens interessa sí i des de la perspectiva que el control li correspon a tota l'organització també és necessari potser almenys saber que existeixen i conèixer el seu continu nosaltres des de nou crec que sí que ho faríem comencem per la de les meses senyala el pla de recuperació que la contractació és una de les eines més potents per executar despesa pública això està clar abans es deia fa uns anys que era el 20% del PIB nacional ara deu ser més ja que diu el propi pla ja que és un dels instruments jurídics mitjançant els quals les entitats públiques executores del fons europeus duren a terme el compliment de les mesures previstes en el pla efectivament en quant a la participació de l'interventor com a vocal de les meses de contractació on hi ha el pla recordeu-vos l'article 4 6 del pla quan estableix els tres nivells de control ja ens deia en aquell moment que es reforçarien les funcions en la verificació dels requisits de publicitats dels contractes que permetin la concurrència necessària així com l'objectivitat i traçabilitat de les decisions de qualificació i valoració d'ofertes i les adjudicacions la primera part d'això que controlem que hi hagi concurrència necessària objectivitat i tal fins aquí això sempre ho hem fet però diu a més s'ocuparan de detectar reflacs en el procediment de contractació aquests efectes l'AIGA ha dictat en data 19 de l'1 del 2022 l'anterior instrucció és a dir a part de la feina normal que tenim encomanada amb una contractació a part hem de detectar les banderes vermelles de la corrupció i del frau llavors quin és diu la instrucció l'objectiu de la mateixa diu proporcionar unes orientacions de caràcter general per el desenvolupament de les funcions del representant de l'AIGAE com a vocals en els òrbats col·legiats de contractació incidint en la importància de reforçar la seva actuació sobre determinats extrems del procediment Recordeu que quan anem a les meses no fem funció fiscalitzada de control financer estem fent una altra funció que és d'assistència diu per una altra banda l'objectiu de la instrucció és indicar les actuacions a dur a terme pels representants de l'AIGAE quan en el desenvolupament del procediment de contractació sorgeixen indicadors o banderes vermelles de frau corrupció o conflicte d'interessos perquè es prenguin ballar perquè l'òrgan de contractació en aquest cas seria la mesa prengui les mesures adequades davant en aquests indicadors el contingut d'aquesta instrucció serà d'aplicació en el desenvolupament de les funcions com a vocals de representants de l'AIGAE tant en les juntes com en les meses de contractació quan aquest s'estràmit conforma o per projectes finançats amb el pla de recuperació o sigui amb els fons europeus Bé tenim tenim unes actuacions de caràcter general que fins aquí bueno no són estranyes a les nostres funcions i els representants de l'AIGAE necessitats de les funcions hauran de tenir en compte els següents criteris veiaran per la correcta composició dels òrgans col·legiats d'acord amb els termes del tal de la llei de contractes a nosaltres sense aplicar la disposició adicional segona punt seter de la llei de contractes del sector públic òbviament això ja veiem aquí he posat veure nota d'avui de juliol del 2021 de la ONA relativa a la composició de les meses de contractació aquesta si entreu en la pàgina web de l'AIGAE en els informes en el control financer hi ha una nota del director de l'Oficina Nacional d'Auditories de la ONA on diu que en aquelles meses on assisteixi un interventor de l'Estat que hi hagi un representant que sigui que assisteixi com a membre de la mesa algú que tingui que sigui electa o que sigui personal eventual etc. ha de fer un vot particular amb aquella sessió de la mesa i sobre l'acord que prengui perquè no estaria constituïda la mesa no se'ns aplica òbviament res de com hem dit abans ni les instruccions ni la nota que fa l'Oficina Nacional d'Auditoria però és molt interessant perquè ens va cap autes que hem de fer si ens trobessin en el mateix cas a part de avaliar per la composició dels òrgans de les meses de contractació en aquest cas el que tingui junta de contractació de la Junta també s'ha d'assegurar el compliment de la legalitat en els procediments de contractació garantint el compliment dels principis rectors de la contractació pública recollits l'article 1 o sigui publicitat concurrència principi d'igualtat principi d'economia no oblidem també això ja ho fem quan fem la funció fiscalitzadora dels expedients ja ho estem fent es prestarà especial diligència d'aquells tràmits relacionats amb el requisit de publicitat i termini de presentar ofertes amb decisions de qualificació o valoració d'ofertes classificació per ordre de decrescent i les adjudicacions totes decisives per seleccionar l'oferta econòmicament més avantatjosa això també ho fem quan estem a la mesa doncs veiem que hi hagi un informe que estigui més o menys en el supòsit d'informes de valoració i de justificació d'ofertes amb valors anormals anormals es verificarà la raonabilitat i coherència dels mateixos han d'estar raonablement justificats d'acord amb els criteris previstos als plecs és a dir si hi ha un informe si hi ha una baixada temerària i hi ha un informe tècnic que diu aquesta fora doncs home això no és de rebut però no ho era abans ni ho és ara és a dir ha de explicar els motius pels quals no accepta la justificació aquestes consideracions de caràcter general de moment no hi ha res que no fessin també s'ha de verificar que no s'admeten informes d'avaluació d'ofertes per als càrrec representatius els càrrecs o de designació política o personal eventual bé aquí amb les administracions que tinguin una estructura més petita i es coneixen tots doncs sabrà si aquella persona és personal eventual en administracions més grans potser haurem de començar a demanar quin és el càrrec perquè jo a vegades el que signa l'informe no sé quina és la vinculació que té potser li posa director de no sé què però jo no sé si és eventual o no no tinc aquesta potser haurem d'anar una miqueta més enllà per garantir el desenvolupament de les seves funcions el representant de l'interventor ha de disposar de la informació sobre els temes que figuren a l'ordre del dia amb una antel·lació mínima de dos dies és a dir li haurien de passar tota la documentació de l'expedient i de l'informe i dels informes justificatius etc. dos dies abans que es celebri la mesa a l'interventor perquè pugui verificar bé i ara veurem per què no només per aquestes per aquestes disposicions de caràcter general en qüestions d'especial caràcter jurídic seria convenient sol·licitar l'assessorament jurídic per escrit quan es creï convenient això està dintre de les funcions dels mitjans que ens atorga la llei que quan qualsevol dubte que puguem tenir podem sol·licitar informe al secretari de la corporació l'assessoria jurídica o qualsevol altre òrgan per poder fer les nostres funcions en cas de discrepància del representant de la intervenció amb les decisions acordades per la mesa ha de manifestar la seva discrepància amb un vot particular a l'acte per tant a partir d'ara quan s'estiguin executant fons de New Generation estiguem a les meses com a vocals si hi ha alguna cosa que no acabem de veure haurem de fer-ho constar en vot particular bé no és que no és l'obligació sinó que és la recomanació que està fent la IBE la instrucció que dona els seus interventors delegats i que crec que és interessant que si ens trobem en algun cas fem el mateix que fan ells Banderes vermelles o indicadors de frau aquí és la segona part de les funcions que fa l'interventor a la mesa aquí us he posat el link aquesta presentació us la passaran des de l'escola aquí us he posat el link del document on es recullen tots els indicadors d'alerta i les les banderes vermelles de l'oficina antifrauda europea que és una bandera vermella és un indicador d'alerta d'un possible frau corrupció o conflicte d'interessos no significa que s'hagi produït òbviament sinó que la situació ha de verificar-se i supervisar-se amb la diligència d'alguna és a dir pot haver un risc un risc i per tant quan es detecta hem d'anar a verificar que no s'està produint res raro o no hi ha cap irregularitat la IGAI assenyala que el seu representant l'interventor delegat en el desenvolupament de la seva funció com a vocal de les meses vetllarà per l'adequat desenvolupament del procediment i en concret els següents aspectes relacionats amb les banderes vermelles i és aquí on es produeix això que hem estat explicant aquest matí que no és només un control interdelegalitat sinó que va més enllà s'assegurarà que l'òrgan col·legiat de contractació pren les mesures adequades quan detecti algun indicador o bandera merveia per exemple si hi ha indicis de pràctiques col·lusòries es posarà de manifest la necessitat de comunicar aquesta circunstància a la Comissió Nacional de Mercats i Competència és a dir estem a la mesa veiem que hi ha alguna cosa que no ens quadra i que el que dèiem abans una única empresa oh quina casualitat bueno i veiem coses doncs no només és que pares la mesa i dius que s'ha de comunicar a la Comissió Nacional de Mercats bueno com a mínim haurem de fer un informe dient que succeeix això haurà de vetllar l'interventor per les pràctiques bueno les pràctiques col·lusòries aquí us defineix el que és suposament haurà de vetllar també es comunicarà a l'autoritat de control a l'Oficina Nacional d'Auditoria a la ONA identificar l'òrgan col·legiat de contractació i el contracte financiat en fons o sigui haurem de donar tota la informació relativa a aquell contracte i els fons aquell número d'identificador que ens donarà el Ministeri respecte als fons que ens estan finançant els projectes s'haurà d'enviar tota la documentació i la documentació que suporta l'existència de la bandera vermella no és que jo tingui un ui em sembla sinó que ha d'haver indicis la comunicació s'efectuarà amb caràcter trimestral i les banderes vermelles són si s'han estimat recursos interposats pels interessats si per l'òrgan col·legiat de contractació s'ha comunicat a la Comissió Nacional de Mercats indicis fundats de conductes col·lusòries en el procediment de contractació en els termes de l'article 151 de la llei de contractes si durant el desenvolupament del procediment s'expressen dubtes o hi ha indicis fonamentals de l'existència de prohibicions de contractar i es continua el procediment sense efectuar les corresponents investigacions si per la Mesa s'ha efectuat alguna comunicació al Servei Nacional de Coordinació Antifraudeo Fiscalia Europea en relació amb un presuntafrau o qualsevol altra il·legalitat que afecti a la Unió Europea És a dir haurem d'entrar en aspectes que fins ara no s'entren però com sabré jo interventora de tot això doncs li tindré que demanar un informe al secretari de la Mesa o el que tingui la informació sobre això jo no ho sé jo no sé si la Mesa s'havia comunicat de forma prèvia amb la Comissió Nacional de Mercats si a mi no m'ho que jo sàpiga no hi ha una base de dades que m'ho pugui dir o potser sí però clar ens hauran d'ajudar a tenir aquesta informació i hem d'anar a veure si hi ha hagut altres comportaments irregulars que dels que no som conscients però potser la corporació sí que ho és i ho hem de posar de manifest un altre dels elements que dona molta importància el pla de recuperació el Real Decret 36 en el marc d'aquesta manera de controlar és els conflictes d'interès també aquí us he posat perquè hi ha un document específic sobre conflicte d'interès de la Unió Europea aquí també teniu el link i per detectar aquests conflictes d'interès us ha aprovat aquesta guia pràctica per tot el que és responsable de la contractació que és la del link llavors per la prevenció de detecció i correcció de conflicte d'interès que té una extraordinària importància per l'execució del pla es dicta també l'article 6 de l'ordre ministerial la 1030 aquí la tenim la 1030 llavors l'article 6 a part de determinar tots els requisits que ha de tenir el pla antifrau el pla normatiu i tal respecte als conflictes d'interès diu que s'ha de subscriure a una declaració d'absència de conflictes d'interès el que es denomina la DAFI no només i aquí ve l'importancial no només per l'òrgan col·legiat de contractació sinó també pels tècnics o membres del comitè que avaluïn les ofertes i inclús diria que tots els que estem relacionats amb la contractació com a interventora formo part de la mesa com a vocal doncs he de fer una declaració d'absència de conflictes d'interessos l'he de signar i si hi ha algú que jo conegui perquè el terme conflicte d'interès és molt més ampli que no l'incompatibilitat d'enemistat i amistat manifiesta no, no va a la simple coneixement pràcticament llavors també ho ha de signar òbviament perquè en el fons és un element essencial de la contractació el que signi i avaluï l'oferta el tècnic de torn que no formarà part de la mesa o el comitè d'avaluació tots els membres tindran que signar aquesta declaració d'absència de conflictes d'interessos si no consta la declaració de la DACI signat per tothom l'interventor hauria de fer un vot particular en aquella mesa i assenyalar que no consten totes les declaracions de conflictes d'interessos això ho està dient una instrucció torno a insistir l'interventor general de l'estat els seus interventors delegats que no se'ns aplica però és interessant o no és interessant fer-ho servir quan estem nosaltres com a interventors en una mesa que està executant fons europeus doncs jo sí jo crec que sí jo vaig i dic passem-me totes les DACIs i hi ha alguna que no l'ha signat dels que estan allà i ho poso en l'acte des de l'or s'ha de disposar d'un procediment aprovat per arborar el conflicte d'interessos respecte al conflicte d'interessos hi ha d'haver les declaracions ja hem vist que per tothom i el procediment en el cas que es prodeixi el conflicte d'interessos no entro no entro més en els conflictes d'interessos però bueno dona per una sessió sencera en el tema del conflicte d'interessos si voleu més informació sobre els conflictes d'interessos a l'oficina antifrau que va aprovar una sèrie de documents en relació a la integritat a la integritat a la integritat a l'organització i el compliment de la integritat de les corporacions locals hi ha un conflicte d'interessos el propi perdona la Leonor Martínez té un dubte pregunta que pel que fa als procediments simplificats que no tenen meses de contractació aquest procediment no es podrà dur a terme no? no si no va ser a mesa no però jo sí que això ja ho comentarem perquè clar és que ara comencem encara no s'ha executat nosaltres a Barcelona almenys encara no hem participat en cap mesa no s'ha licitat cap projecte ni s'ha concedit cap subvenció respecte a això ara veurem els problemes però efectivament el procediment negociat simplificat no té mesa però sí que s'hauria de complir que hi hagi totes les dacis i s'hauria de almenys per per dintre ben tot controlar que no hi hagi banderes vermelles però això ho hem de pensar però segur que si no sé com però sí segur perquè després després ho veiem després ho veurem perfecte després ens tindrem que pronunciar i és més fàcil i ens tindrem que pronunciar assumint més responsabilitat amb la qual cosa és més fàcil haver-ho dit abans i haver-ho comprovat abans d'acord? Per cert si algú ha reflexionat sobre la funció fiscalitzadora i la contradicció entre el 45 i si s'ha aplicat o no que ho retomem o podem reprendre aquest tema bueno continuo la pròpia instrucció diu que en el moment que hi hagi alguna cosa que no quadri s'ha de documentar i s'ha de remetre a l'Oficina Nacional d'Auditoria a l'OA de l'Estat això quant als contractes els contractes excepte les meses déu-n'hi-do ens anem ara les subvencions que aquí sí que jo crec que té més càrrega més càrrega d'entrada la llei general de subvencions assenyala que és obligatori que l'interventor informi les bases reguladores de subvencions de l'Estat quan l'apartat segon el 17-2 regula específicament l'àmbit local no especifica tant i diu que les subvencions o administracions locals s'atorgaran a través d'ordenança d'una ordenança en desenvolupament del pla estratègic no sé què total que no regula específicament l'informe de les bases l'article 4 que regula les funcions de l'interventor del real decret 128 barra 2018 del règim jurídic dels habitants nacionals no regula tampoc com a informe específic el de les bases de subvencions però què passa que si part dels fons europeus que ens han concedit s'han d'executar mitjançant subvencions jo crec que és interessant que aquest informe no sé si en la seva totalitat però almenys part el fem quan s'apreviu les bases sobretot perquè recordeu pel poc temps que hi ha per executar aquests projectes permet l'aprovació simultània de les bases i de la convocatòria és a dir de les dues coses i estem autoritzant les peces llavors el propi interventor general diu d'acord amb els controls que preveu el pla de recuperació aquest és un dels controls que s'enquadren en l'article 2 del control intern i es refereix a ell com a control exampte previ efectivament però clar no és funció no estem fiscalitzant sinó que és dintre d'una funció adicional que li atorguen a l'interventor perquè hem dit que en el nostre real decret 424 tampoc la podem enquadrar com a control financer amb la qual cosa una funció que se li atorga a l'interventor i dóna les pautes a l'interventor general llavors un moment aquí està el primer de tot i això sí això òbviament diu s'ha d'examinar si el contingut del projecte regula una subvenció i si li és d'aplicació a la llei general de subvencions bueno que no estem davant d'un contracte sinó que sigui una subvenció recordem que és una subvenció d'acord amb l'article 2.1 de la llei general de subvencions que ha de reunir una sèrie de requisits primer no hi ha contraprestació directa per tant aquesta és la diferència entre contracte o subvenció sobre aquesta qüestió el Tribunal Suprem assenyala que resta en el marge del concepte de subvenció aquests lliuraments que tinguin naturalesa onerosa per tant es tracta d'algú sense contraprestació que el lliurament estigui subjecte al compriment d'un determinat objectiu execució d'un projecte la realització d'una activitat o adopció d'un comportament singular ja realitzat o per desenvolupar en un futur és a dir ha d'haver una activitat o projecte privat de titularitat privada que ja ve realitzant el tercer és a dir no és una cosa que li donem l'ordre perquè si l'administració li dona l'ordre o li encomana algú deixa de ser subvenció passa a ser contacte és un particular que fa una activitat que l'administració la considera d'interès públic i l'ajuda a finançar-la que és el tercer tret que té la subvenció que el projecte d'activitat finançat per l'administració tingui per objecte al foment d'una activitat d'utilitat pública o interès social o promoció d'una finalitat pública és a dir com hem dit no hi ha contraprestació l'activitat és privada de titularitat privada i a més té un interès públic perquè si no té un interès públic no la podem subvencionar les tres característiques per tant la notícia jurídica la subvenció és un acte unilateral que busca fomentar una activitat privada desenvolupada per una activitat que desperta l'interès de l'administració no oblidem això per poder saber si estem davant d'una subvenció o d'una altra cosa que no ho serà senyala l'instrucció i també ho diu constantment el Real Decret 36 que l'examen que fem sobre la subvenció ha d'anar a averiguar o esbrinar si es tracta d'una ajuda d'Estat l'instrucció diu que hi ha d'haver un pronunciament sobre el compliment del contingut mínim de les bases reguladores en primer lloc l'interventor s'ha de pronunciar sobre la definició de l'objecte de la subvenció l'expediment haurà de contenir informació a dos nivells és aquí quan ja entra una mica en contradicció amb la nostra mentalitat d'aplicació de la legalitat perquè hem de mirar a nivell estratègic les bases han de fer referència al pla estratègic de subvencions en el que s'integra els objectius operatius de les concretes subvencions han d'estar alineats amb els objectius estratègics i haurem de complir amb els requisits habituals exigits a qualsevol tipus de requisit que s'exigeix a qualsevol tipus d'objectiu específic mesurable realitzable rellevant i temporal i és aquí quan dius mare de Déu que si objectius estratègics que si objectius operatius clar tot això sona a gestió jo soc interventor bé no ho sé no ho sé però clar s'haurà de veure que la línia de subvencions que es llença finançades en fons europeus serveixen realment per complir una programació prèvia que això em recorda molt a la llei de contractes quan diu que les modificacions que es preveuen en els plecs han de ser específiques no sé què no sé quan o sigui molt clares molt clares per saber quan es produirà la modificació doncs l'objectiu també ha de ser molt específic mesurable realitzable bueno suposo que les bases si estan ben fetes tot això ho hauria de contemplar què també s'ha de pronunciar respecte a l'objecte de la subvenció a l'interventor diu identificar els projectes i activitats que seran finançades amb les subvencions la definició haurà de ser precisa clara i tant qualsevol dubte interpretatiu sobre la subvencionalitat dels projectes és a dir vol claretat no vol coses rares no vols d'aquells subjectes que t'estàs llegint i t'has de concentrar per entendre el que es diu o sigui claretat i res de complexitats què més s'hauria de pronunciar en aquest informe a l'interventor sobre els requisits que hauran de reunir els beneficiaris per a l'obtenció de la subvenció s'ha de verificar això sí que és molt legal s'ha de verificar que es complés l'article 13 que l'article 13 regula la condició de beneficiari i les prohibicions de ser beneficiari com per exemple la més la que tenen sempre més més present és que estigui al dia de les obligacions tributàries i de la seguretat social si no estigués al dia seria prohibit que fos beneficiari llavors diu que regulin bé aquestes condicions que estan a la llei i si hi ha alguna excepció a alguna d'aquests requisits que regula el 13 ha d'estar ben justificat i motivat perquè excepcions aquell requisit recordem que la pròpia real decret 36 preveu a vegades declaracions responsables en vez d'anar a certificats podria ser un dels motius pel qual es podria excepcionar o de manera temporal aquesta causa de prohibició de seguretat beneficiari si es permet la subcontractació que la subcontractació recordem que està prevista per la pròpia llei general de subvencions s'ha d'analitzar aquesta possibilitat i de dues maneres la necessitat de la participació directa del propi beneficiari en la realització de l'activitat com a element essencial per aconseguir la finalitat de la subvenció i el percentatge de la subcontractació que s'autoritzen les bases hem d'entrar a veure quin percentatge estan posant per poder subcontractar-se si és legal si està ben justificat o no recordem que l'article 29 apartat 7 crec de la llei general de subvencions prohibeix la concertació de les subvencions és a dir prohibeix que el tercer el qual es contracta via subcontractació que està permesa sigui algú que està lligat al representant de l'entitat o beneficiari dic representat perquè normalment l'entitat és una persona jurídica i el beneficiari és una persona física dona fill marit ell mateix a través d'una empresa etc. això està totalment prohibit òbviament i hi ha supòsits en què es pot autoritzar que el mateix beneficiari faci part de l'activitat però per això ha d'estar prèviament autoritzat a les bases i a més he subbrallat aquest element essencial la necessitat de la participació directa del propi beneficiari a la realitat com a element essencial per aconseguir la finalitat s'ha de justificar perquè és necessari que sigui aquest senyor el propi que rep la subvenció el que realitzi part de l'activitat i justifiqui part de l'activitat no només dir-ho sinó perquè és tan necessari i és que no hi ha activitat si no ho fa ell podria ser podria ser no dir que no també s'ha de pronunciar l'informe de l'interventor sobre les condicions de solvència i eficàcia les entitats col·laboradores això a efectes del que diu l'article 12 pronunciament sobre la concessió de subvencions com hem vist que el real decret 36 també ho preveia es preveu la presentació per part de l'interessat d'una declaració responsable del compliment de les condicions d'accés a la subvenció el que dèiem si al final l'administració sempre està en tot el seu dret de comprovar encara que digui que es pot presentar la declaració responsable pot comprovar-ho i si no s'estan complint les condicions no concedirà la subvenció o en el cas que l'hagi concedit repucar o fer reintegrar la quantitat es pronuncia també l'interventor sobre els criteris subjectius d'atorgament de la subvenció i la ponderació dels mateixos recorda molt a l'àmbit dels criteris de contractació la veritat és que normalment potser vosaltres no però normalment els criteris per atorgar una subvenció han passat més desapercebuts que els criteris o requisits de contractació i en aquest cas està dient l'interventor general que aquests criteris hauran d'estar descrits de tal forma que qualsevol que els apliqui pugui arribar a les mateixes solucions deixant el mínim marge per a la discrecionalitat de l'òrgan concedent ve a ser que quasi uns criteris automàtics perquè si reduïm la máxima discrecionalitat jo ara mateix el que recordo de les bases de subvencions d'algunes convocatòries de l'Ajuntament de Barcelona és que són molt sotmesos a judici de valor i poc automàtics bueno s'hauran de començar a canviar o l'informe de l'interventor haurà de dir que som que no compleixen amb aquesta o que som molt discrecionals i que s'ha de reduir i és interessant pronunciar-se en aquest moment que ja ho ha dit l'interventor ho dic en aquest sentit que ja ho ha dit que ho està advertint bandera vermella escolti'm que l'estic dient perquè prevenc per prevenció aquí és una de les parts més complicades jo crec que és pronunciar-se sobre l'import individualitzat de la subvenció o criteris per la seva determinació en les ajudes d'estat bueno aquí en teoria entenem que no són ajudes d'estat en la memòria econòmica que forma part del mecanisme no només s'haurà d'efectuar un anàlisi dels efectes pressupostaris de la subvenció sinó que a més s'haurà de realitzar-se un estudi sobre la determinació de l'import individual de cada subvenció valorant l'eficàcia d'aquest import en les decisions del beneficiari això ho he subratllat i clar això ens ho haurà d'informar l'ògans gestor ens ho haurem de creure com sabem l'eficàcia de l'import de la subvenció en les decisions del beneficiari no ho sé no ho sé clar se suposa en funció del finançament que li concedim si li financem un un 30% de la seva activitat doncs bueno però si li financem com a vegades passa un 80 o un 70% totes les decisions estan els termes ja de previndre les irregularitats que puguin ocasionar frau corrupció conflicte d'interès etc. en el projecte haurà de quedar clarament determinat el sistema de càlcul de les subvencions segons que es tracti de la determinació a partir d'un pressupost que és la solució general o es fixi en una quantia certa és a dir les bases hauran d'explicar si donen si donen percentatge o donen quantia determinada el perquè d'una cosa o de l'altra tot s'ha d'explicar òrgans competents també s'hauran de s'haurà de fer algun comentari sobre els òrgans competents en principi si és l'òrgan legal doncs res ho està dient l'interventor general de l'estat quan en l'òrgan col·legiat participin entitats representatives del sector no és normal que les comissions que preveuen les bases per atorgar les subvencions participin tercents alients a la corporació si fos el cas diu que s'ha d'anar i establir certa precaució determinació si es cal dels llibres i registres comptables específics per garantir l'adequada justificació de la subvenció això sí que és interessant perquè llavors diu bueno perquè un dels principis a part de la prevenció de regularitats del fraudal diu de la doble finançament sempre està tota la normativa desenvolupada a partir dels fons europeus diu escolti'm s'ha de controlar que no hi hagi doble finançament és a dir que aquella entitat no rebi per dues bandes per fer el mateix llavors diu en el cas que es financi despeses de personal haurà de requerir-se dels beneficiaris la confecció de parts horaris signats per als propis empleats a efectes d'evitar el doble finançament excepte que la regulació europea contempli altres formes d'acreditació per a les subvencions finançades amb fons europeus és a dir fins ara què fèiem quan ens justificàvem una nòmina demanàvem nòmina i comprovant conforme s'havia ingressat s'havia pagat perquè sempre comprovant que s'ha pagat tota la desocasionada però no anàvem més enllà però clar potser aquesta nòmina i aquest comprovant bancari de què s'ha pagat l'han presentat a una altra a una altra a una altra administració que també li han donat subvenció a aquella entitat i potser la mateixa justificació perquè clar ara allò d'estampar el segell ja no ja no serveix bé tracta d'evitar-se que no hi hagi doble finançament de la mateixa activitat també assenyala que s'ha de pronunciar sobre el termini i forma de justificació del beneficiari d'entitat col·laboradora a veure en el cas de subvencions plurianuals ha d'establir un règim de justificació anual que permeti a l'òrgan concedent realitzar un seguiment adequat de l'activitat subvencionada això sense perjudici que aquesta comprovació tingui caràcter provisional a compte de la liquidació final del projecte aquesta provisionalitat hauria de recollir-se en les bases reguladores a efectes d'evitar possibles riscos de prescripció de les primeres anualitats això és important si el que passa plurianualitat o sigui està previst que tots els projectes siguin plurianuals òbviament en el cas que ens trobem subvencions plurianuals és important que estigui regulada aquesta previsió que la justificació és a compte que en cap cas dona la conformitat a la totalitat del projecte fins que no arribi la liquidació també senyala que haurà de verificar-se que les bases reguladores no s'estableix alguna previsió que limiti les competències del control financer de subvencions en concret que no s'estableixin en termini de prescripció o de manteniment de la documentació més cus que es previst a la llei general de subvencions qualsevol cosa que pugui preveure les bases que ara no se'ns veu al cap però ja ens donen com a exemple això o altra que després a l'hora de fer el control financer ens trobéssim amb un problema i amb una limitació llavors la memòria d'actuació del beneficiari haurà d'incloure informació sobre la grau de compliment dels indicadors estables pel seguiment de la subvenció és un element més que tindrà que tenir la memòria d'actuació del beneficiari quan presenti la justificació d'acord que més també regula mesures de garantia si això sí que és important que estigui regulat important el termini òbviament hauria de passar o al revés que és un element més que ens expliqui altraents per exemple el cas causa i conflicte d'acord de l'actuació Sea quien sea el procedimiento de concesión que se establezca, incluye un o más miembros alianos a los órganos concedentes para reforzar las medidas que reducen el riesgo de fraude. Ve a ser una mica com el comitè d'experts amb la llei de contractes. Quan hi ha massa discrecionalitat amb la decisió, quan hi ha una preponderància dels criteris submesos a judici de valor, demana a la llei de contractes que hi hagi un comitè d'experts, un òrgan col·legiat. I, a més, diu que no estigui integrat dins de la unitat que està licitant el contracte. Ve a ser el mateix. És a dir, la llei de contractes té un article 64. La llei de contractes és més moderna, és del 2017, ja recull part d'aquest plantejament de defensa dels interessos financers de la Unió Europea. I llavors té un article 64 que diu que els òrgans de contractació o de govern estan obligats a desenvolupar accions proactives per reduir les irregularitats de frau, corrupció, etc. i han de preveure els conflictes d'interès. És a dir, la llei de contractes ja té ella mateixa mecanismes per anar mitigant la discrecionalitat. Cosa que no passa amb la llei general de subvencions perquè és molt més antiga i que s'insisteix des d'aquesta instrucció. Escolti, apliqui una mica. En el cas, seria convenient que l'òrgan tingui gent externa, no només tot, de la mateixa unitat en què es verificarà i es seleccionarà els beneficiaris. Aquí també hi ha una part interessant que diu que quan amb caràcter previ la regulació de subvencions s'hagi dut a terme algun procés de consultes prèvies en les que hagin participat potencials beneficiaris, que aquesta participació no atorgui avantatges a aquests participants per accedir a les subvencions en millor condició que els que no haguessin participat. Bé, doncs a nosaltres l'altre dia ens vam proposar ja executar, ens han concedit una subvenció de New Generations, ens han presentat ja com se la gastaran, aquesta subvenció, se la gastaran en fer un contracte, en fer encàrrecs de comandes de gestió i sobretot en donar subvencions. El primer que els vam dir és molt bé, molt bé, però les subvencions han de ser en convocatòria, no competitiva o competitiva. Ah, i és que volem donar la subvenció d'una que ja tenim, d'un conveni, és fer una adenda d'un conveni que ja existeix. No. Clar, i ara jo penso, a més, clar, és un projecte social que fa temps que s'està executant, no sé què, i ara jo penso, es compliria això d'aquí baix? Es podia entendre que hi ha una consulta prèvia quan ja hi ha un beneficiari que està fent això i que segurament serà el mateix que acabi fent-ho amb els fons New Generations? Com, clar, el que abans no t'ho plantejaves, ara t'ho has de plantejar. Clar, que hem de dir alguna cosa o no hem de dir res? Pues sí que hem de dir. Clar, perquè aquest que ja ho està fent, encara que sigui una subvenció, està executant un projecte, doncs tindrà avantatges sobre altres possibles beneficiaris. Clar, és que tot això ens ho hem de plantejar. Disculpa, tenim una pregunta que diu que com queda l'adjudicació directa de les subvencions de l'article 22.2. He dit abans que crec que no s'apliquen. No s'apliquen. Ha de ser per concurrència. Convocatòria o competitiva o no competitiva. Però si tot el rato es tracta de reduir al màxim discrecionalitat, el que no pot ser és fer un dit de tu. Llavors, el que vindria a substituir-los són les convocatòries no competitives, on marques a l'àmbit subjectiu i a l'objectiu i tot el que entri allà podrà rebre subvencions. És així com les està repartint l'Estat, a més. L'Estat sí que podria fer subvencions directes de la lletra C del 22, però requereix que l'autoritzi per real decret. I nosaltres aquesta mesura no la tenim. Llavors, ara m'agradaria ensenyar-vos, precisament, això. És la ordre, ¿vale? És una ordre del 3 de novembre del 2021, per la que es aprueban les bases reguladoras i es efectuada la convocatòria correspondiente a 2021 de subvencions destinades a la transformació digital, modernització de les administracions a les entitats locales en el marco del Plan de Recuperació, Transformació i Resilència. Vale. Aquí hi ha diversos, en l'aneix sin què, hi ha municipis de Catalunya que tenen més de 50.000 habitants. Suposo que algun de vosaltres que esteu aquí com a interventos heu rebut o heu sol·licitat aquestes subvencions. Això que regula aquesta ordre és una convocatòria no competitiva. Vale. Es tracta d'una convocatòria en què tots els municipis que tenen més de 50.000 habitants i que reuneixen els requisits que ells han dit poden sol·licitar la subvenció. La finalitat d'aquestes subvencions és que les entitats locales efectuïen gastos que mejoren i modernitzen su propia organització mediante la incorporació de tecnologies, de la informació i les comunicacions, la digitalització dels procediments administratius i l'adaptació de su gestió a l'ús dels medios digitales. Les actividades a finançar per aquesta ordre tenen per objecte la transformació digital de les administracions locales a fin de millorar el seu funcionament. Llavors, ens anem abans encara a l'exposició de motius. Abans de l'article 1. Les subvencions que aquí se regulan finançables con fondos europeus són de concurrencia no competitiva. Aquestes són les que substituïen a les del 2.2.2.C. directes, en les termes que señala el artículo 62 del Real Decreto 36 barra 2020, por lo que, de conformitat con lo previsto en dicho precepto, sus bases reguladoras s'aproben mediante esta orden ministerial. Y aquí diu que cuenta estas bases con el informe preceptivo de la abogacía del Estado y de la intervención delegada del Ministerio de Política Territorial. Es a dir, este informe de la intervención delegada s'ha pronunciat en aquestes bases sobre tots aquests aspectes que acabem de veure. Perquè la instrucció del Interventor General de l'Estat li ha dit al interventor delegat oi, quan facis l'informe de bases has de fer-ho així. Llavors, òbviament es tracta, com ja ens ho han dit, que les subvencions que es concedeixen s'emmarquen en el pla de recuperació, s'aplica a aquells tres nivells de control del pla, de l'article 4, 6, nosaltres estem en el nivell 2. Régime jurídic aplicable. Particla 2. Régime jurídic aplicable. Bueno, el reglamento europeu, papatín, patatán, ¿vale? Però m'enbaixa la lletra G. La norma eterna interna aplicable a la gestión, seguimiento y control que s'establezca per al plan de recuperació, en particular, el Real Decreto 36-2020, por el que s'aproven les medidas urgentes de modernització, patatín, patatán. S'aplica la 10.30 i la 10.31, per tant, 10.30 que regula tot el que fa al respecte de la gestió dels fons, té una gestió que prevengui, detecti, reaccioni contra la corrupció, el frau i els conflictes d'interessos, el pla antifrau, la DAFI, tot això s'ha d'aplicar i, a més, la 10.31, que no es puc donar massa informació sobre elles, simplement que els serveis informàtics o informàtics del sistema comptable hauran de complir el que diu ella per poder passar tota la informació dels fons europeus tal com es requereix aquesta ordre. Llavors, me'n vaig a l'article 4. Obligacions de les entitats beneficiàries. No oblidem que les entitats beneficiàries són les administracions locals. Entitats locals. Bé, me'n vaig a la D. Les que se señalen en les instruccions que reciban de les autoritats nacionales europees de gestió o de certificació de estos fondos asociados al plan de recuperació o les que en el que transmite la direcció de cooperació patatín patatán y la que me interesa. En particular, las relativas a contribuir a lo establecido en relación al principio de no causar daño significativo, evitar conflictos de intereses, fraude, corrupción o no concurrencia de doble financiación, entre otros. Es a dir, tornem a tenir la... Bueno, té la corporación, però, claro, després la corporación anirá a ver a qui ho fa. Tenim, té la corporación la obligación de no causar daño significativo, és la de protegir els interessos financers de la Unió Europea i evitar tot això, lo de sempre, la manera. No oblidem el DNS-AC i caixar no daño significativo. Mantenim-lo al cap. Volvemos i continua dintre de les obligacions de la corporació. AC garantizarán el respecto al principio DNS-AC i la metodologia de seguimiento para l'acció patatín, patatán, ¿vale? i su normativa de desarrollo en particular a lo que requiere la decisión, bueno, torna a tenir el DNS-H, ¿vale?, que ens vincula en totes aquellas mesures de prevenció del frau i la corrupció. Asegurarán, diu la lletra I, asegurarán la regularitat del gasto subyacente garantitzant el pleno respeto a la normativa reguladora de las ayudas de Estado y el cumplimiento de la normativa europea y nacional aplicable, en particular la de contratos. A lo largo del proceso adoptarán medidas eficaces y proporcionadas relativas a evitar el fraude, corrupción, conflicto de interés y doble financiación. Este, en total rato, obligación que surpa para tot arreu que només ya aplican la normativa y no caldría ni que se especifique. ¿Qué más os quería enseñar? ¿Tres? ¿Os recordé cuando hemos estado haciendo el seguimiento de las cosas que tenía que mirar el interventor en el informe? Aquestas bases se están pronunciando sobre algunas cosas de aquellos aspectes, como, por ejemplo, me en vaig al 8.3, a l'article 8.3, abans no he marcat bé, 8.3. Aquí. Formes d'execució dels projectes i subcontractació. Us recordeu que dèiem que ha d'estar regulat si és possible que hi hagi subcontractació, en quins percentatges, si s'autoritza i, en tot cas, prohibida consultació. ¿Vale? Doncs aquí, en aquest cas, diu, el punt 3, en ningú cas podrà concertar-se por la entitat beneficia i la ejecució total o parcial de les actividades subvencionadas con les persones i entidades a que se refiere el artículo 29.7 de la Ley General de Subvenciones. És a dir, en s'està dient, que ja, ucluides, que és correcte. I després, t'on va sortir aquí, el DNSA. En caso de subcontratar toda o parte de la actividad objeto de esta subvención, la entidad beneficiaria de la ayuda habrá de prever mecanismos para asegurar que los subcontractistas den efectivo cumplimiento a todas las obligaciones que se enuncien en el artículo 4 y, en particular, con el principio de NSH. Aquí ho tenim. Anda cumplir. Anda cumplir. Amb lo mateix, clar, és que nosaltres som beneficiàries de l'Estat i nosaltres li diem a l'Estat, escolti'm, jo executaré aquests diners que em dona, dels quals soc beneficiària, mitjançant contracte, a la vegada donaré una altra subvenció, a la vegada faré una encomana de gestió. Tots aquests tercers que ens ajuden a fer l'activitat subvencionada per l'Estat han de complir amb les obligacions, les mateixes obligacions que nosaltres i amb el principi aquest de no de protecció dels interessos financers de la Unió Europea. Què més? l'articula no, de suposso financiació i criteris de repartament. Aquí diu, una de les coses que tenia que veure també al intervíctor, diu, esta subvenció no constituye una ayuda de Estado, ¿vale? Iau especifica les bases. les subvencions estan vinculades al mecanisme de recuperació i resiliència. A estos efectos se reconoce la plena aplicació de los mecanismos de gestió i control incluïts en la Ley 36, així com a cualquier altra exigencia específica cuja aplicació sea de obligado cumpliment en el marco de ejecució del plan, incluso en el caso de que hubiera entrado en vigor con posterioridad a la publicació de esta orden. Aquí explica cómo se asignan las cuantitats a las diferentes entitats beneficiarias y el 45% del total a los municipios con población superior a 250.000 habitantes, el 55% restante a los municipios entre 50 y 250. El anexo quinto recoge la cuantía máxima de ayuda que corresponde a cada uno de estos municipios y explica porque repartece de esta manera que era lo que dèiem de que teníamos que entrar en el import individualizado de las subvenciones. Bé, tot això perquè veieu com están muntadas unes bases de l'Estat cap a sus beneficiaris que en este caso son administraciones locales. Ara torno, cuando habla del procedimiento en el artículo 13 torna a insistir que ya lo ha dicho pero torno a insistir las subvenciones se concederán a través de un procedimiento de concurrencia no competitiva en los términos del artículo 62 de la ley 36. Torno a insistir. Bueno, torna, ahora estoy haciendo un crescendo. Vale, nos vemos allá on això nos afecta. Artículo 22. Aquí, cuando habla, perdón, el 21, informes de ejecución y reporte de otra información, aquí explica, vale, que se aplicará, se habrá de suministrar de información de todo lo que reguli la ordre 10-30, vale, la ordre 10-30 y de la manera que digui la 10-31, vale. Justificación, article 22. Bueno, digo, las entidades deberán justificar el cumplimiento, obviamente, la entidad local, en aquel caso, la nuestra cumplida se justifica. La justificación se efectuará vía electrónica. Las entidades beneficiarias deberán presentar la documentación justificativa tal, en que habrá memoria de actuación, una certificación emitida por la entidad local en la que indicará una vez realizada su prueba el estado del cumplimiento de los proyectos y aquí viene cuando la matan, como les digo. C, ¿qué digo aquí? Un informe emitido por el órgano de intervención y control de la entidad local beneficiaria. No digo un certificado del gasto, ¿eh? Como normalmente FEM, de que ya no que esta subvención se recuna aguda, o sea, no, 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 no. Informe emitido por el órgano de intervención y control de la entidad local beneficiaria que acredite la veracidad y la regularidad de la documentación justificativa de la subvención. Hasta aquí, bien. Normalmente FEMASO y vía certificado. En particular, el informe deberá acreditar expresamente que la subvención sea empleada en las actuaciones para las que fue otorgada y en el plazo previsto, la regularidad del gasto, su subvencionalidad y el cumplimiento de los restantes requisitos establecidos en las bases y en la resolución y en la resolución de concesión, incluyendo el principio y aquí está, de DNSH. ¿Vale? El informe podrá ser sustituido por la aportación de un informe auditor en los términos que prevé el artículo 74 de la ley de bases. En cualquier caso, si fuera preciso, se podrá exigir informe de auditoría externa para completar el informe de l'Organo de Intervención. A ver, tot i que ho faci un auditor o un extern, el que es responsabilitza d'aquell informe és l'interventor, perquè, a més, diu informe emitido por el órgano de Intervención y Control. A mí me lo puede hacer cualquiera persona, pero yo soy la que asigno, yo soy la que me responsabilizo. I per responsabilizar-me d'alguna cosa primer he de tenir coneixement. Per això deia jo de la importància de fer l'informe amb els termes que ha marcat l'interventor general de l'Estat, si no amb tota la seva extensió, o sigui, amb els punts més importants, perquè després, si nosaltres ja hem dit escolti, no consta això, les bases no sé què, no sé quantos, quan tinguem que fer l'informe aquest, ens podem remetre aquell informe i dir, no, és que ja lo dije, és que no es cumplia, perquè el DNSH és el principi de no causar daño significativo i evitar conflictos d'interès, fraude, corrupció, o no concurrencia, no concurrencia, ojo, per això estan descartades les subvencions, s'ha dit, o doble financiación. Per tant, tornem una mica a la qüestió, és aplicable a les instruccions que ha emès a l'interventor general de l'Estat per unes funcions que no són de funció interventora i tampoc de control financer, encara que les ha emès dins de l'apartat de control financer. Són aplicables a l'administració local? No. No ens vinculen. Seria convenient fer informes similars? Sí. Perquè després tindrem que fer un informe de molta més responsabilitat quan es justifiqui la subvenció. Perquè no ens deixen de passar la responsabilitat. Després, l'article 23 regula actuacions de control, de comprobació i control econòmic. I diu que li correspon a la IGAE, que ja hem dit, serà... No, m'interessa el de reintegra. Perdona, les actuacions de comprobació li correspon a la IGAE. Reintegra de las subvenciones. Pèrbida del derecho de cobre en cumplimiento de los objetivos y hitos. Clar, aquest matí quan ha començat la seva intervenció, l'Antonio deia això no és un plan E, no és un plan zapatero en el qual em donen diners i jo voy gastando i a la IGAE. I 4, no. Com no justificis i facis tot en el marc legal que t'han donat de controlar la gestió i de fer les coses bé, et faran reintegrar. Et faran reintegrar. Llavors, aquí teniu l'article 24, reintegrar de les subvenciones i me voy al C. Se produce un incumplimiento injustificado per patente de les obligacions periódiques de informació prevista en el artículo 21, imagina't. Se produce un incumplimiento de les condiciones asociades al respecto del principio de NSH. No cumplim amb el nostre pla antifrau, no cumplim amb... Pero no és no més obligació del interventó, això també crec que espero que si queda clar amb aquesta sessió, és a dir, tota la corporació que ha de vetllar per fer bé les coses, per organitzar-se de tal manera que eviti qualsevol cosa que sigui irregular a través de les... de les... de les... banderes vermelles, dels indicis, dels riscos, i que s'està actuant en consonància per poder evitar-los. En principi, ara, si voleu, a l'anex 4, bé, quasi tots els anexos els signa l'alcalde de la corporació. Sí, otorguen els drets i accessos necessaris per garantitzar que la Comissió Europea, la OLAF, el Tribunal de Cuentas Europea, la Fiscalia Europea, les autoritats nacionales competències ejerzan sus competències sobre les ayudas del Plan de Recuperació, Transformació i Resilència. A totes. Totes, que tenen totes les bases de dades, van estar, estaran allà, mirant, o poden estar mirant. Llavors, a l'anexa 5, aquí surten els municipis que han rebut diners i fins la quantia. Aquí està Barcelona i el següent de Catalunya és Hospitalet, Terrassa, Badalona, Sabadell, etc. Bé, hi ha més de Catalunya. Amb la qual cosa, aquests, si executeu aquesta convocatòria, els projectes d'aquesta convocatòria, ja sabeu que si heu d'executar a partir de contractes, el paper de l'interventor amb la mesa, si voleu seguir les instruccions, per exemple, de la IDAE, és diferent i, en el cas que executeu a través de bases de subvencions, també podria ser diferent el fer l'informe de les bases. Bé, Buena pregunta. En principi, en principi, fins aquí, l'exposició dels fons europeus. Ja hem vist que el propi, el regular, s'han oblidat de nosaltres, inicialment, que tenia, només a nivell d'estat i a nivell de comunitat autònoma, que no tindrem que fer control financer de l'execució d'aquests projectes, ja ho farà la IDAE, però sí que hem de fer un control ex-ante, diferent del propi, de la nostra funció interventora, pura i dura, i que va més enllà, que és una nova forma de controlar i que, bueno, i que cada vegada segurament anirà més. Llavors, si teniu alguna pregunta i us la puc contestar, o si algú ha meditat sobre la contradicció dels títols competencials i l'article 2.4, a veure què opina, que també m'interessa, doncs, us estaré agraïda. Crec que hi ha una pregunta aquí, no?, en el xat. Ah, no. No veig ara cap pregunta en el xat. Espera, que no sigui anterior, eh?, i me n'hagi passat. ¿Cómo valoramos el precio del mercado? ¿Aquest ahí a lo que? No, ara mateix no hi ha para preguntar a Nova. No sé si algú vol aprofitar que podem obrir el micro, si voleu, si us veu més fòmula. Sí, sí, sí. Com vulgui. Voleu aixecar la mà i preguntar. Sí que hauríeu d'aixecar la mà perquè, clar, s'ha d'obrir el micro a la persona concreta, eh? Ajà. Estic fent repàs que no us deixem a ningú, de moment no us deixem a ningú. de totes maneres, de totes maneres, bueno, aprofito, eh?, que tinguem a fer aquest descans per comentar-vos que, com sabeu, aquesta sessió es gravarà, bueno, s'està gravant, de fet, i que després penjarem tot el material, doncs, que comparteixen els nostres punts, el penjarem juntament amb el vídeo perquè a vegades, doncs, bueno, es necessita revisionar algunes coses perquè acabar de cobsar-les bé, no? I, per tant, un temps d'hora a vostè disposició per tornar a revisionar el vídeo i per tornar, doncs, en aquells punts que us puguin interessar més, d'acord? Per assimil·lant, eh?, si ets alguna cosa, dono entrada, eh? Jo volia dir que, o sigui, jo tenia pensat, a no sé què em diguin, al contrari, jo tenia pensat passar la ponència, o sigui, que vosaltres els feu arribar o si la pengeu a la web, no sé com ho feu, però, en principi, aquesta convocatòria, no?, l'he posat d'exemple, si a algú li interessa, la puc enviar, però, vamos, que està al BOE, o si algú té interès en algun altre document dels que hem parlat durant el matí, doncs, també li podem fer arribar. Ara sí que hi ha una pregunta, pregunten si la justificació amb certificació d'auditora ha de dependre de la intervenció. No, no, sí, la, a veure, és que tenim dos nivells de subvencions, per una banda, el Ministeri ens dona a nosaltres, i nosaltres tindrem que justificar, i per una altra, nosaltres segurament donarem subvenció a un tercer perquè faci el projecte que ens han subvencionat. Si estem parlant del tercer respecte a nosaltres, el Real Decret 36 diu que es pot presentar compte justificatiu fins als 100.000 euros. A partir dels 100.000 euros t'hauríem de presentar una auditoria obligatòria com a compte justificatiu. Ara, el que diu aquestes bases de subvencions és com es justifica per part de la corporació local la subvenció per fer el projecte. A través d'una sèrie de documents i un d'ells és l'informe de l'interventor. I aquest informe, com és tan extens, podria encarregar-se a un auditor, però el que ens faci aquest auditor l'hem d'assumir com a interventors, el signes tu. O sigui, tu pot ser que no facis res, t'ho farà l'auditor, però tu tindràs que canviar el paper que et passi l'auditor, posar-li membre de l'Ajuntament i signar com a forma d'interventor que ets o interventor. Per tant, t'estàs responsabilitzant i hauràs de saber de què va tot per saber si ha fet bé l'auditoria. No sé si m'he explicat, o he contestat el que m'han preguntat. Comenten, o sigui, que sí, ha d'aprendre. Si et refereixes a que... Si et refereixes a que... Ha de d'aprendre, clar, que ha de d'aprendre, clar. Estar sota les teves ordres. És un... És fer la funció de l'interventor per un tercer, però sota les teves directrius. És més, potser no t'agrada el que fa i ho refàs. No és de l'òrgan gestor, Perquè signaràs tu i l'assumiràs tu. No, 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 no. No, no, no. Gracias.